El primer punto, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 12 de septiembre del 2013. ¿Alguna objeción a la misma? Se aprueba, por tanto. Punto número dos, dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Punto número tres, propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación provisional de la innovación número 11 del plan general relativa a la modificación de los artículos 168, 69 y 70. Señor secretario, tiene la palabra. En relación con esta innovación, he recibido informe por la delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del 26 de septiembre del 2013. El preceptivo informe de aprobación ambiental, en el cual se determinan una serie de apreciaciones y correcciones al documento, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Reiterar el acuerdo de aprobación provisional de la innovación número 11, promovida por el propio ayuntamiento relativa a la modificación del artículo 168, 169 y 170 de las normas urbanísticas, referido, sin embargo, al nuevo documento urbanístico fechado en septiembre del 2013 y al correspondiente al nuevo estudio de impacto ambiental elaborado con fecha de julio del 2013. Los citados artículos quedan redactados con unas correcciones que ya se verían en la comisión. Punto segundo, el ayuntamiento procede a un plazo máximo de un año con tal de la aprobación definitiva a la aprobación inicial de una modificación de las normas urbanísticas para que se incluya en su normativa la regulación de suelo especial de protección ocupado por el hábitat natural de interés comunitario y se recojan todo tipo de suelos no urbanizables especialmente protegidos, delimitando las actuaciones que serían autorizables, compatibles y prohibidas, todo ello. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Cuatro, propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación provisional de la innovación número 12 del plan general relativa a la modificación del artículo 175. Señor secretario, tiene la pregunta. En relación con esta innovación, la número 12, igualmente fue aprobada ya en pleno de 11 de octubre del 2012 y posteriormente 26 de julio del 2013, emitiendo informes perceptivos a la delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente con carácter de informe para el informe de evaluación ambiental, en el cual se determina la necesidad de realizar una serie de adaptaciones al documento, pues se propone la opción del siguiente. Gracias, señor presidente. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Cinco, propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza del plan de ordenación del sector Los Rubiales 2 del NPI 3 del plan general. Señor secretario. Sí, aprobado inicialmente la modificación de la ordenanza del plan parcial, sometida a exposición al público en el boletín y en el diario, ideal, referido a informes favorables de la delegación territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, emitido con fecha 2 de julio del 2013, realizada la, por tanto, la tramitación legalmente establecida, y visto igualmente el informe en su día emitido por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza del plan parcial de ordenación del sector Los Rubiales 2 del área NPI 3 del plan del PGOU, promovida por el propio Ayuntamiento, según documento elaborado por los servicios técnicos municipales, que tiene por objeto ampliar las condiciones de uso del ámbito de dicho plan para permitir en las zonas industriales el uso de servicios de automóvil, de forma que añadir un nuevo párrafo a los artículos 412, 412, 413, 412 y 41442 del plan parcial. Permitir el documento al Registro Autonómico y Municipal y, hasta ahí, posteriormente, mandar a publicar el boletín oficial de la Policía. Intervenciones. Se aprueba. Seis propuestas de la Comisión Informativa de Servicios Públicos sobre modificación del canon de publicidad en autobuses, así como el de Marquesina, Mupis y Poster Informativo. Sí. Lo que se opone al pleno es la adopción de los siguientes acuerdos. Modificar los acuerdos aprobados por el enteamiento en pleno de fechas 27 de mayo del 2005 y 9 de marzo del 2006, respectivamente, lo referente a la exención del 50% del canon total para la publicidad en autobuses y Mupis e informes bus para el año 2012, 2013 y 2014. Para el 2015 y siguiente se estudiará en función de los resultados obtenidos en los tres ejercicios. Dos. La autorización para la explotación de la publicidad en las dos unidades de 12 metros adquiridas tras la adjudicación del contrato. Intervenciones. Se aprueban. Siete. Propuesta de la Comisión Informativa de Servicios Públicos sobre modificación de la encomienda de gestión del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. Segurario. He adoptado en pleno de la corporación el 13 de julio del 2002. El enteamiento modificó la encomienda. Por parte de la diputación se envió la necesidad de llevar a cabo unos reajustes en la minuta de acuerdo y, por lo tanto, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar la modificación de la encomienda de gestión de servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, de tal modo que esta se entienda aprobada a los efectos de prestación de servicios de 12 de julio del 2012, ampliando dicha encomienda al mantenimiento y conservación de los contenedores aterrados ubicados en el lateral derecho del Paseo Virgen Narejo a la Diputación Provincial de Jaén, conforme a los términos del documento aportado el efecto por la Corporación Provincial, siendo la vigencia necesitada en modificación de la encomienda hasta el 23 de enero del 2017. Segundo, aprobar el anexo del estudio económico, donde viene especificado la cantidad por precio de módulo en el caso de contenedores de residuos sólidos urbanos, tanto de carga lateral como trasera, 600 euros más IVA, y precio por módulo en el caso de contenedores para recogida selectiva con sistema de elevación mediante grúas, 300 euros más IVA. El efecto económico de la aplicación del anexo, el estudio económico de mantenimiento de conservación de contenedores aterrados que se aprueba, entrará en vigor el día en que comience la efectiva aportación del servicio y consignar en el presupuesto la aportación municipal. Facilitar a la Diputación que, a cargo de las transferencias, por qué motivo hubiera de hacer efectivo este ayuntamiento, le traiga la aportación mensual por la aportación de los servicios y facultar igualmente a la Diputación para practicar las retenciones y compensaciones que proceda de cuando transferencia y pago corresponde al ayuntamiento. Muchas atenciones, muchas pruebas. 8. Propuesta de la Comisión Informativa de Servicios Públicos sobre la aprobación inicial del reglamento del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales de la ciudad. De conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 84 de la ley 7.65, regulada en la base del régimen local, en relación con el artículo 26 del mismo cuerpo legal, que fija la competencia en esta materia a determinar que la actividad municipal se dirigirá, entre todo y entre otras, a la protección de servicios y abastecimiento de miseriares de agua potable y alcantarillado. Visto, por lo tanto, el procedimiento del artículo 49 de dicha ley de base del régimen local, se somete de acuerdo a los siguientes. 1. Aprobar inicialmente el reglamento de servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales de la ciudad de Linares, que consta de 134 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y una disposición final. 2. Publicación en el boletín oficial de la provincia de tablón de adictos por el plazo de 30 días para que puedan presentar, formular alegaciones y reclamaciones. Si, transcurrido dicho plazo, no se presenta ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá aprobado definitivamente el reglamento. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? 9. Propuestas de la Comisión Informativa de Recursos Humanos sobre procedimiento de revisión de oficio. Secretario. Sí. Considerando la provincia de la alcaldía del 2 de agosto del 2013, emitido igualmente el informe de la Jefatura de Policía Local del 9 de febrero del 2011, emitido igualmente informe por esta secretaría y la Jefatura de Servición de Recursos Humanos del 6 de septiembre del 2013, en cuanto al procedimiento de la legislación de aplicación para llevar a cabo la revisión de oficio del acto administrativo de nombramiento de fecha 10 de octubre del 89 y toma de posesión de 2 de noviembre del 89, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, iniciar el procedimiento de revisión de oficio del decreto de nombramiento como policía local en prácticas de fecha 10 de octubre del 89 y de acta de toma de posesión de 2 de noviembre del 89, considerando que se encuentren en curso las siguientes causas de nulidad de las previstas en el artículo 62 de la ley 30 barra 92 de 26 de noviembre. Posible elección de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, como son las del resto de aspirantes que no adquirieron la plaza en su propiedad, y dos, se trataría de un acto expreso contra el ordenamiento jurídico por el que doña María Teresa Domínguez Martínez habría adquirido facultades y derechos, aún careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, así mismo se habría procedido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Notificar a la interesada para que un plazo de día a día presente alegaciones y sugerencias que time consigue conveniente. La situación que se plantea en la revisión de oficio de este expediente, sin entrar en los pormenores del mismo, a nuestro juicio sería conveniente, digo que sería conveniente porque hemos tomado bastante parte activa al respecto dentro de la Comisión de Recursos Humanos, en el sentido de que se trata de una revisión de oficio que se trae en el año 2013 y que hace referencia a una toma de posesión del año 1989. Es evidente que se produce una situación anómala y que el bullebulle que hay dentro de la corporación en cuanto al cuerpo de policía es que estamos frente a una situación que podíamos decir, bueno, de un interés concreto sobre una persona concreta y en aras a eso el portavoz nuestro en Recursos Humanos formalizó un escrito solicitando o haciendo alguna serie de preguntas al responsable de la policía local, intendente, en el sentido de que si este expediente de revisión de oficio se había formulado por un criterio unipersonal o si por el contrario es que se había hecho una revisión de la situación administrativa de todos y cada uno de los policías y a virtud de aquello se había detectado esta anomalía en concreto y por tanto, como no puede ser de otra forma, se tiene que actuar la legalidad frente a cualquier cosa, evidentemente. Resulta que frente a esa pregunta se dice que en un momento determinado en el tablón de anuncios se solicitó a todos y cada uno de los policías que presentaran una serie de documentación precisamente para verificar su situación administrativa y que concluido ese plazo se revisaron todos y cada uno de los documentos y con posterioridad dice que en relación con si hay o no hay algún otro funcionario que tuviera algún tipo de anomalía que pudiera ser de igual o similares características que éste dice que no le consta. Sin embargo, nosotros en la Comisión de Recursos Humanos y en la Comisión de Seguridad Ciudadana por parte de personas de policía local se dice que sí, que hay otra serie de irregularidades en algunos otros números y en algunos otros policías. De tal manera que a mí se me antoja que, en fin, mi criterio concreto, por lo menos el de mi grupo, es solicitar que se quedara encima de la mesa, que se concluyera el procedimiento de revisión del resto, si eso es así, porque también se le pedía al intendente que certificara o que emitiera informe por escrito en el sentido de decir que efectivamente que a él le consta que el único problema que hay allí es el de este expediente y ya está, y aquí después no hay ningún tipo de problema. Nosotros no tenemos ningún reparo en relación con el expediente, no tenemos ningún reparo en relación con los informes jurídicos que emite tanto el secretario, como no podía ser de otra forma, y de la legalidad del expediente. Si nos extraña el tema de la extemporaneidad, después de veintitantos años que aparezca que no hemos enterado de que un policía no cumple los requisitos de acceso, eso pues a cualquiera por lo menos le choca. De tal manera que reitero, nuestra propuesta es que se quedará encima de la mesa, que si no se queda encima de la mesa y esto sigue para adelante, si solicitamos que se incorpora al expediente del acuerdo que hoy se tome los informes que ha emitido el intendente a fin de que quede constancia de las manifestaciones que ha realizado y en cualquier caso en ese sentido nosotros nos abstendríamos hasta ver realmente cuál es el resultado de la revisión generalizada que se pueda hacer si es que no se ha hecho, porque hay contradicción por parte del intendente que dice que sí se ha hecho, por parte de los propios números dicen que no, que no se ha hecho. Es más, hay un escrito, por lo menos que se nos ha hecho llegar a nosotros, que se ha entregado por registro por parte de dos sindicatos solicitando precisamente eso, que se produzca una revisión de oficio, no una revisión de oficio, sino un expulgue selectivo realmente de todos y cada uno de los expedientes para ver la regularidad o irregularidad que pueda haber. Buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí ya se dijo en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, insistimos en lo mismo, se detecta la jefatura de policía local, detecta porque se solicita, se revisan todos los nombramientos, que es una potestad que tiene la jefatura y se le solicita a todos los policías que presenten su acta de nombramiento. De todas las personas, que de todos esos policías solamente hay una persona que no lo presenta. A partir de ahí es cuando se investiga el por qué esa persona no lo presenta. Como está en todo el expediente, es un largo proceso en el cual en numerosas ocasiones se ha pedido, se ha requerido, se han tenido conversaciones con esa persona, con el sindicato que la representa, para que de alguna forma subsanara, pudiéramos hacer algún tipo de arreglar esta situación que entiendo que absolutamente todo el mundo que está aquí presente y la gente que nos pueda escuchar entenderá que si efectivamente esta persona realmente no es policía porque no tiene ese nombramiento y porque no cumplió los requisitos necesarios, ninguno de nosotros creo que nos haríamos responsables de una situación así y que tenemos que actuar. La situación es que si esto hace efectivamente muchos años, porque fue en el 89 de este equipo de gobierno y yo personalmente en cuanto tomo conciencia y me ponen en conocimiento de que esta situación está ocurriendo, nuestra responsabilidad es tomar las medidas oportunas y las medidas oportunas son estas, según nos dicen los técnicos cualificados del ayuntamiento que tenemos que seguir este procedimiento. Yo he hablado, aparte de en esa comisión, con el señor Alfonso Casado y con los otros miembros de la comisión, también con los distintos sindicatos que también comentan de que no es este el único caso, que pueda haber más, nosotros no nos consta y efectivamente se le pide en esa comisión de recursos humanos al intendente jefe de la policía local que informe de una serie de puntos que el señor Alfonso Casado solicitaba y ha informado y efectivamente por supuesto que aparezca en el expediente que acompaña toda esta documentación, informa y él dice de forma rotunda que él no tiene constancia en absoluto de que haya ninguna otra irregularidad. Entonces, yo creo que aquí lo que estamos viendo es que hay un hecho que sí tenemos constancia, que sí existe, que objetivamente y está ahí, hay una serie de cosas que no se tienen como la mayor de ellas, que es que no está esa toma de posesión y tenemos que actuar y tenemos que ser responsables de esa situación. Yo creo que buscar otro tipo de justificaciones es un poco, bueno, pues torticero, un poco extraño porque yo entiendo que es una situación compleja, pero yo siempre, siempre, siempre le he dicho, yo y mi equipo de gobierno y todos, que por favor, aquel que tenga la más mínima prueba, dato de que eso se está cometiendo no solamente o que ocurra una situación no solamente en la policía local, sino en cualquier otra área del ayuntamiento que nos hagan y nos den conocimiento en recursos humanos y actuaremos igual con la misma firmeza y con el mismo sentido de responsabilidad que lo estamos haciendo en esta ocasión. No hay ninguna otra pretensión sino la de que actuar como tenemos que actuar. Entonces, que eso que dicen, que yo también les he dicho a ellos personalmente que por favor que nos lo aporten y en el momento en el que tengamos, como en este caso hemos tenido la evidencia de que había una situación que había que corregir, lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Efectivamente se trata en este caso de un hecho objetivo. Supongamos que, claro, pedir, vamos a revisar ahora todo que sí, que se puede hacer, pero bueno, vamos a esperar a ver si sale alguno más. Ahora tenemos esto. Si sale, evidentemente, si sale otro caso en policía, en cualquier otro cuerpo, en cualquier otro departamento, casos de esta índole o casos parecidos, pues evidentemente tendrán que ir a la comisión y tendremos que actuar de la misma manera. Pero ante esta situación objetiva yo creo que no cabe otra que aprobar la propuesta que viene a la comisión y que viene al pleno. Esa es la posición de nuestro grupo. Muchas gracias. ¿Abstenciones? 10 propuestas de la Comisión Informativa de Recursos Humanos sobre fijación de calendario de las fiestas laborales locales para el año 14. Señor secretario. Bueno, pues visto el candidato, el siguiente es un artículo primero del decreto. Hay una relación de fiestas de la comunidad autónoma andaluza del 2014 y luego, por otra parte, dicho decreto, en su apartado tercero, establece que cada municipio podrá acordar y proponer a la Consejería de Empleo, en la forma prevista en la orden de la Consejería de Trabajo, dos fiestas locales. Para ello, la Comisión Informativa de Recursos Humanos propone a la Junta de Gobierno de la Comisión Informativa de Recursos Humanos sobre fijación de las fiestas locales que serán 5 de agosto, martes, día de la Vicente de Narejo y 28 de agosto, jueves, fiestas de San Agustín. ¿Expervenciones? ¿Se aprueba? 11. Dar cuenta de los marcos presupuestarios del 2014 al 2016. Señor secretario. Esto es dar cuenta de la resolución de la alcaldía de aprobar el marco presupuestario a medio plazo del intervento de Linares para el periodo 2014-2016 y remitir el marco presupuestario a medio plazo del intervento al Ministerio de Hacienda, Administraciones Públicas, por medios telemáticos, veritados al efecto. Estudios de conformidad con el decreto de 22 de junio del 2011 y 10 de noviembre del 2011. ¿Expervenciones? Punto número 12. Propuesta de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública relativa a la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales para el 2014. Señor secretario, tiene la palabra. Sí. La propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales del 2014 es la siguiente. El primer punto es aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales para el 2014 con incremento de IPC consolidado el 31 de diciembre del 2012, fijado en el 2,9 y con el siguiente detalle. Impuesto a las actividades económicas, luego incremento del IPC del 2,9 de las tasas para la aprobación de servicios municipales y ocupación de la vía pública o utilización del dominio público. Tasa de servicios de análisis y de laboratorio municipal, tasa de servicios de cementerio municipal, tasa de servicios de desinfección y de estratización, tasa por expedición de documentos, tasa por instalación de denuncios y carteles de vía pública, tasa por servicio de urbano municipal, por licencia de apertura, licencia de autotaxis, expedición de licencia urbanística, servicios de mercado de abasto municipales, ocupación de vía pública, meses y de veladores, ocupación de vía pública en materia de construcción y similares, servicios de extinción de incendio, vía pública y kioscos, recogida de servicios sólidos, utilización del vertedero, especies de vigilancias, depósito de alimento de vía pública, utilización de escudo municipal, entrada de vehículos de acero y reserva de aparcamiento, vados, de zanjas, de teatro Cervantes, tasa por cajero en la vía pública, tasa por expedición de resolución administrativa que acuerde la declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación y nueva redacción de tasa de agua, depuración y saneamiento, ajustándose a las tarifas y plan de saneamiento fijada en el pleno de 26 de diciembre del 2012, tasa por instalación de puestos, casetas de industrias callejeras del dominio público, se incrementa el IPC en mercadillo, ocupación del dominio público, excepto las parcelas de recinto ferial en su apartado de casetas populares que mantienen las tarifas del 2013 y las atracciones mecánicas infantiles de adultos y actividades feriales que se reducen en un 15% y se reclasifican, precios públicos, servicios de transporte urbano viajeros, instalaciones deportivas, aparcamientos públicos municipales, prestaciones de servicios de cultura municipal y anexos de callejero, mantener los tipos impositivos de pluralía ibu urbana, rústica, impuestos de construcciones e impuestos sobre vehículos de tracción mecánica. Segundo, aprobado profesionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales para su entrada en vigor el día 1 de enero de 2014, que se somete a información pública durante un plazo de 30 días, de conformidad con el artículo 17 del real decreto que regula el texto de la fundida de la ley de acción de locales, se da cuenta el pleno si hubiera reclamaciones y en caso de que no se plantean reclamaciones, quedarán en este acuerdo elevado definitivo, publicándose el acuerdo definitivo y el texto íntegro de las ordenanzas. Señor Martínez Solá, manifestar la misma posición, la misma postura que mantuvimos la comisión de economía del pasado martes. Bien, Quierda Unida estará dispuesta a apoyar buena parte de la medida, de la propuesta que se hace, teniendo en cuenta que el impuesto de vehículos y el IBI, que son dos impuestos que tiene que pagar prácticamente todo el mundo y que además han tenido importantes subidas en los últimos años, teniendo en cuenta que se congelan. Teniendo en cuenta también que, por ejemplo, las pistas deportivas, la utilización de pistas deportivas tampoco va a subir, también se va a quedar con los mismos precios, estaremos dispuestos a aceptar la subida del IPC en el resto de tasas que se proponen. Ahora bien, sí haremos una petición porque, desde luego, lo que este grupo no va a aprobar, teniendo en cuenta que no aprobó ya en su momento el plan de estabilidad presupuestaria de la empresa Linacua, no estamos dispuestos a apoyar la subida del agua. Sabemos que existe ese plan presupuestario, sabemos que lo aprobaron los dos grupos, los dos partidos por el Partido Socialista, pero nosotros, en coherencia, no estamos de acuerdo con aquel plan y no hemos estado de acuerdo el pasado ejercicio también con esa subida, pediríamos que esa ordenanza, puesto que las ordenanzas pueden votarse por separado, no vamos a pedir la votación por separado de toda la ordenanza, evidentemente, pero sí pediríamos que se votara por separado esa ordenanza en concreto, puesto que ahí nosotros pediríamos la congelación del precio del agua. Y esa es nuestra propuesta, entendemos que puede hacerse y pediríamos votar el resto a favor y votar en contra de la subida del agua. Muchas gracias. Previo, nosotros en la comisión del pasado martes, una vez que se nos había traslado el jueves anterior la propuesta del equipo de gobierno, presentamos también una modificación en cuatro ordenanzas concretamente que solicitábamos expresamente, pues que fueran también objeto de votación en este pleno. En concreto, una inclusión de una nueva modificación, de una nueva bonificación en la ordenanza reguladora del Impuesto a Actividades Económicas, tendente a, en aquella circunstancia en que por especial interés a utilidad municipal, por concurrir razones de fomento de empleo, se bonificara un 50% de la cuota, siempre y cuando, además, dicha declaración de especial interés a utilidad previamente pasara por el pleno a efectos de su valoración y que así se determinara por mayoría simple. En cuanto al impuesto de bienes inmuebles, también solicitábamos la inclusión de una nueva bonificación, en este caso tendente en el sentido de que así, además, la Ley General de Presupuestos del año 2012 la permitía en este concepto, que es el generar una bonificación para aquellos titulares de la condición de familia numerosa sobre la cuota íntegra del impuesto en unas variables que planteábamos del siguiente modo. Para una vivienda de valor catastral que oscilara entre 0 y 50.000 euros, una reducción para aquellas familias numerosas de categoría general de 75% y de las de categoría especial del 80%. En el supuesto de la vivienda catastral fuera entre 50.000 y 100.000 euros, esa reducción en categoría general sería del 50 y en la categoría especial del 60.000. Si fuera de más de 100.000 euros hasta 150.000, sería de 25% en categoría general y de 40% en categoría especial. Y para aquellas viviendas con un valor catastral superior a más de 150.000 euros, que no se aplicara ningún tipo de bonificación. El concepto es sumamente claro, es decir, estamos en una situación económica importante. De acuerdo con las posteriores revisiones que ha habido del padrón, se ha generado un importante incremento en la recaudación del impuesto de bien inmuebles y quizás el momento oportuno de a esas personas que tienen mayores cargas familiares y que a lo mejor pueden estar sufriendo la crisis en esa mayor condición, de ahí que expresamente se establezcan los tramos, se les facilitara esa posibilidad. Planteamos una tercera modificación en torno a la que expresamente establece el equipo de gobierno con respecto a que planteaba la posibilidad de una reducción del 15% para la tasa de las atracciones mecánicas infantiles y de adultos en las parcelas dedicadas a ese fin y que nosotros queríamos también aplicar a las casetas populares al objeto de también hacer partícipes de ese beneficio fiscal a aquellas entidades que aquí en Linares deciden enriquecer en nuestra feria mediante el montaje de casetas populares. Y por último, planteamos una modificación de la cuota o concretamente que no se modificara la cuota tributaria de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento, eliminación de los mismos y utilización del vertedero, lo que todos conocemos como la tasa de basura. Planteamos expresamente que se voten estas medidas. Una pequeña reflexión a este respecto con carácter previo. Han sido objeto de valoración, como no podía ser de otro modo y de informe por parte de la intervención y se nos dice en esa intervención que las modificaciones propuestas por el grupo municipal del Partido Popular contraberendían el plan de ajuste al suponer una merma en los ingresos municipales. Lo que nosotros planteamos aquí y ponemos encima de la mesa es que en esa propuesta que se figura por parte del equipo de gobierno plantea tanto bonificaciones, expresamente una con respecto al IBI, al igual que nosotros estábamos planteando, y plantea también una congelación tanto en los impuestos del IBI como del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Con lo cual, nuestra pregunta a ese respecto es, ¿cómo es que en ese mismo informe de intervención no figura que contraviene en esas mismas medidas el plan de ajuste, puesto que también son una merma de ingresos? ¿O es que acaso si nosotros en el plan de ajuste nos habíamos obligado expresamente a la subida de dicho impuesto, el hecho de que no lo subamos no implica una merma de ingresos? Es evidente que el concepto es el mismo. Es decir, nosotros podemos plantear perfectamente una congelación en una tasa y si esa implica merma de ingresos, la misma merma de ingresos será si el equipo de gobierno la plantea en otra tasa o en otro impuesto. Es obvio. Es decir, si el concepto es merma de ingresos. En cualquier caso, como en ambos casos expresamente se valora que se produce una desviación, pues evidentemente ya se corregirá esa desviación, como supongo que el equipo de gobierno tendrá claro que tendrá que corregir la desviación que plantea en su bonificación. Con respecto expresamente a lo que ya es la propuesta que realiza el equipo de gobierno, nosotros vamos a dar nuestra aprobación, como así comentamos en la Comisión de Economía, a la gran mayoría de las tasas que se presentan, del incremento que se está presentando. Y sí pediríamos una con respecto a no estamos de acuerdo a la que se está planteando en el tema de los cementerios. En esa tasa expresamente se está solicitando, por un lado, que se va a abonar una cantidad de 15 euros para aquellas personas que tenían un nicho a perpetuidad. Lo que entendemos que de alguna manera es modificar el estatus jurídico de aquellas personas que adquirieron en ese concepto y que por tanto no entendemos muy bien y no sabemos hasta qué punto puede ser jurídicamente viable aquella medida, puesto que al fin y al cabo estamos alterando unas condiciones contractuales del momento que se hizo. Y tampoco estamos de acuerdo con ese incremento que se plantea de una tasa por unos servicios de asesoramiento en el importe de 120 euros, puesto que evidentemente, como ya así quedó suficientemente expresado, aquellos que lo tienen contratado, pues perfecto y el que no entendemos que, en este caso, la empresa de cementerios tenga que hacer actividades de asesoramiento que no le son, que no le competen o que en cualquier caso no entendemos que deberían hacer objeto, en el supuesto que gratamente les quisieran hacer, objeto de valoración con un agravamiento especial, en este caso, de esa cantidad. Por tanto, en el mismo concepto, interesamos que esa también se votara independientemente para que pueda quedar que dar manifiesto nuestra intención. ...que nos acompañen esta tarde. Como viene reflejado en la propuesta económica que presenta este equipo de Gobierno, el Partido Socialista, a las tasas e impuestos para el año que viene, y ejecutando ese plan de ajuste que ya marcó con las directrices que marcó el ministro Montoro, ministro de Hacienda del señor Rajoy, y teniendo que cumplir con las directrices que nos marcó en ese plan de ajuste, traemos esta propuesta. ...verá, señor Casado, es que quiero relajarme porque, de verdad, los ejercicios de cinismo la verdad es que me desesperan un poco. ¿Cómo es posible que su grupo político, que ha subido el IRPF, que acaba de subir la luz, que marcó unas directrices que tuvimos que, con arreglo a esas directrices, tuvimos que hacer ese plan de ajuste, venga ahora a decir, vamos a bajar el IRPF. Mire usted, a nuestro grupo le hubiera encantado no bajar el IRPF, bajarlo todo, todo. Pero no podemos. Como usted comprenderá, no le vamos a mandar el mes que viene al ministerio una ordenanza que no viene ajustada a ese plan de ajuste para que el señor Montoro nos retenga a la pie. Eso, este equipo de Gobierno no lo va a hacer. No nos van a retener la participación de tributos del Estado, como le puede pasar a otros municipios. Estamos haciendo lo que se votó en este Pleno, lo que votó el plan de ajuste con lo que marcaban las directrices del ministerio del señor Montoro. Solo y exclusivamente. Que ya decía que había que subir el IPC. Ni en IBI, en el recibo de la contribución, ni en vehículo, se sube, se queda igual. Porque además, no sé si lo sabe usted, pero está topado ya por el ministerio. No se puede subir más. Por eso no hay que modificar el plan de ajuste. Por eso no hay que modificarlo. En cuanto a la bonificación que traía y después del informe de la señora interventora, lo retiramos, no podemos. Ya lo ha dicho la interventora. No se pueden hacer ni una modificación más para no saltarnos el plan de ajuste. Sí, ríanse ustedes, que les parece muy gracioso. A mí también me parece graciosísimo, graciosísimo de verdad, el ejercicio de cinismo que están teniendo ustedes aquí. Que quieren quedar bien con los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Pero si ustedes, o sea, ustedes no cumplen con, su partido no cumple con el programa electoral con el que ganaron las elecciones. Que hablaba de bajada de impuestos. Aquí esto iba a ser jauja. Y ahora quieren que aquí en Linares se baje. En ningún sitio baja. El gobierno de España sube todos los impuestos y aquí en Linares, como somos más chulos que nadie, bajamos el IDI y quedamos tan requete bien. Pues mire usted, ¿cómo que es de dónde me lo he sacado? Pero si viene usted en la propuesta. Bonificación, sí señora. Eso no es bajar. Eso no es bajar. Eso no es bajar. No. Le estoy diciendo que no hay tal bonificación que después del informe de la interventora no se puede hacer ninguna bonificación. ni suya, ni nuestra, ninguna. ¿Vale? Y no, no se trata de eso, de verdad. Que aquí no estamos jugando a la estampita. Es que esto es una cosa mucho más seria. Esto es una cosa mucho más seria. Bien. ¿Más intervenciones? Señor Casado. Ni muchísimo menos. Si usted no sabe lo que es el concepto bonificación, al fin y al cabo, pues nada. Pues entonces ya usted, usted mismo se lo plantea. El concepto bonificación es lo mismo que ustedes estaban planteando. Una bonificación en la cuota para aquellas circunstancias que se plantearan. La bonificación es absolutamente legal porque viene recogida en la Ley General de Presupuestos. Segundo, ustedes planteaban una y ahora, ahora dicen que no. Ahora dicen que ya no le... No, el informe de cuándo de hoy o anterior o de cuándo del informe. Si el informe lo único que está diciendo es que produce una desviación. En ningún momento está diciendo que eso sea ilegal o que contravenga nada. Dice que produce una desviación. Y evidentemente que hay una desviación. Hay una merma de ingresos. Pero ustedes vienen corrigiendo a través de modificaciones de crédito que nos vienen trayendo puntualmente todas las desviaciones que se están produciendo. Ustedes no están planteando modificaciones de crédito continuamente para reconocimiento, para tareas. Hoy precisamente una de más de 700.000 euros. Desde qué momento no se pueden corregir las desviaciones. ¿Qué tiene que ver? Y si hay algún ejercicio de cinismo, el único ejercicio de cinismo es para fundamentar una opinión trasladarse a lo que dicen en otro lado. Trasladarse ahora a hacer aquí pantomimas de que si tal y ponerse así en plan serio elevando la voz. No. No. Su hostitud sí que ha sido absolutamente cinica y demagógica. Esto es tan sencillo, tan simple y tan sencillo como entender que si la ley permite esas bonificaciones y en muchísimas ciudades de España, y usted sabe que se están aplicando, la están haciendo, que por qué no aquí nos podemos recurrir a esas. Punto. Que no les parece bien, perfecto. Pero que esto no es rebajar el IBI, ¿eh? Que el IBI se queda en la misma cuota que estaba. A quien le corresponda la bonificación y la solicite se podrá beneficiar y a quien no le corresponda, pues no se va a beneficiar y va a seguir pagando su misma cuota que pagaba anteriormente. Y como usted dice, alguna bonificación le tendremos que dar a los ciudadanos, puesto que expresamente estamos topeados. Y hemos hecho una revisión expresamente para tratar de conseguir más ingresos. Y usted sabe que hemos conseguido por el concepto de IBI muchísimo más dinero. De todas maneras, tampoco entiendo cómo es posible que una bonificación que estamos planteando para el fomento de empleo no la considere. Estamos trabajando y ahora posteriormente vamos a aprobar una modificación de crédito para sostener un contrato que vamos a realizar o que hemos realizado con una empresa que viene a traer empleo a Linares. ¿No le parece a usted que sería también una medida alternativa que ayudara en plantear una medida de fomento de empleo a ese particular? ¿Por qué? No se puede hacer. Particularmente, entonces, estamos hablando de un criterio político. Vamos a no sustentarlo en que se está contraviniendo nada. No se contraviene, sino simplemente que a ustedes no les parece bien hacerlo. Perfecto, en su perfectísimo derecho está. Pero que esas medidas se podrían hacer. Y cuando las aplican en otros ayuntamientos, probablemente incluso hasta con peor situación financiera que la nuestra, algo tendrán en ese sentido de favorecer a los ciudadanos y a trasladarle a ellos también la posibilidad de esa rebaja a aquellos que simplemente le pudieran corresponder. Una bonificación para ese concepto. Pero bueno, de verdad no voy a entrar en la justificación que quiere usted. Lo único que le puedo decir es que estamos cumpliendo con lo que nos marca el señor Montoro, con las directrices que nos manda el Ministerio de Hacienda, cumpliendo el plan de ajuste. Y eso es lo que traemos aquí. Ni más ni menos. Ya la interventora en su informe dice que no pueden haber ninguna bonificación. No voy a entrar si en otros municipios se hacen o no se hacen. Otros municipios tendrán otros planes de ajuste. Otros. Nosotros tenemos el que tenemos, el que nos han mandado de Madrid. Con las directrices que nos marcó el Ministerio. Ni más ni menos. Los señores del PP. O sea, que estamos cumpliendo a rajatabla con las directrices que nos marcaron. Bien. ¿Voto a favor de la propuesta? No. Vamos a votar primero. Ah, es verdad. La ordenanza de la… Vamos a votar por la enmienda. Señor secretario, ¿marca usted la pauta de votación? De conformidad con el ROF, la enmienda. La enmienda. Hay cuatro enmiendas presentadas, si no por el Partido Popular. Pues, como ustedes decían, o una a una. Enmienda sobre reguladora de impuestos a actividades económicas, modificación del artículo 6.2d de bonificación del IAE. Bien. ¿Votamos esa primera? Sí. Señor secretario, ¿votas a favor? ¿Votas en contra? Segunda enmienda. Segunda enmienda. Modificación del impuesto de la ordenanza de impuestos de sobre bienes inmuebles. La inclusión del artículo 6.4. Bonificación a titulares de familia numerosa. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Tercera enmienda. Modificación de la ordenanza número 15, reguladora de la tasa, por instalación de puestos situados en terrenos de uso público, así como industrias callejeras y ambulantes. Reducción prevista al 15% para atracciones mecánicas infantiles y adultos. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Y la última ordenanza número 28, reguladora de la tasa recogida es el residuo sólido urbano, tratamiento y eliminación de los mismos y utilización de vertedero. No modificación de la cuota tributaria. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Pasamos a la votación. ¿La propuesta total? De la propuesta, haciendo la separata del agua. Pues entonces, la votamos separadamente, ¿no? Sí. Votamos primero la del agua en concreto, la concreta, la específica y luego la general. ¿Le parece, señor Martínez Solán? Sí, yo quería hacer una intervención con respecto a esta ordenanza, la ordenanza número 7, que hemos pedido que se vote por separado. Pero antes sí quisiera decir que efectivamente, con independencia de la bondad de algunas de las propuestas que presentaba el Partido Popular, nosotros nos vimos obligados a hacer un plan de ajuste que, por cierto, fue elaborado entre ambos grupos políticos, Partido Socialista e Izquierda Unida, al que el Partido Popular, creo recordar que al final se actuó. Yo no digo que sea cinismo, pero sí me parecía incoherente cuando precisamente había sido el Gobierno de su propio Partido el que había obligado al Ayuntamiento a hacer estos planes de ajuste. Y efectivamente, creo que se hemos votado en contra de sus propuestas, ha sido por poder mantener de alguna manera ese plan de ajuste. Pero sí quería decir algo sobre la cuestión del agua y el por qué nos oponemos, porque efectivamente, bueno, el agua entendemos que es un bien básico, que es un bien común y creo que aquel acuerdo, aquel plan de estabilidad financiera de la empresa de la Inagua que se aprobó el pasado año, era un plan que no beneficiaba al conjunto de la ciudadanía. Resulta que, si hacemos un poco de memoria, en 2007, en época todavía en que no se ativaba la situación de crisis que se nos venía encima, si hay que la empresa mixta, el Inagua, y que espera tener unas ganancias, y además la cuestión que sabemos para lo que están las empresas privadas, legítimamente para ganar dinero, pero aquí estamos hablando de un bien básico que determinadas empresas privadas convierten en un negocio. Resulta que, con el cierre de la industria en Linares, con el cierre de Santana y de otros negocios o de otras industrias, la empresa empieza a ganar dinero, a perder dinero, porque vende menos agua, y se realiza un plan de estabilidad financiera de la empresa que lo que hace es que las pérdidas de la empresa tengan que estar sufragando a los ciudadanos con una subida continua del agua. Eso es a lo que nosotros nos oponemos, lo que nos opusimos en su momento y por eso estamos en contra de que se siga subiendo el agua en Linares. Y si hay que revisar la situación de la empresa Linares, si hay que revisar el estatuto, si hay que revisar qué hacemos con la gestión del agua en Linares, pues revisémoslo. Pero mientras tanto no vamos a aceptar ninguna subida del agua en beneficio de una empresa privada, aunque Linares sea una empresa mixta, pero que al final los trabajadores son de Acualia y al final es quien repercute fundamentalmente en Acualia. Yo apelo también a la mentalidad ecologista, a la mentalidad ecosocialista, incluso de algunos consejeros del Partido Socialista. De lo que se trata es de ahorrar agua, por un lado, y también de lo que se trata, por otro lado, de gestionar un bien básico. Y lo que quiera cual es que se venda mucha agua, se venda mucha agua para ganar más dinero. Y ese es un problema que creo que tiene también este ayuntamiento en este menester. Y, por tanto, vamos a votar en contra de esta ordenanza. Muchas gracias. Señor Raúl, tiene la palabra para el Partido Socialista. Buenas tardes. Bueno, eso. Lo mismo dado. Señor Martín, nosotros votamos a favor, salió aprobado con los votos a favor del Partido Popular. Las cuestiones que antes se han planteado, aquí se han dicho palabras, en fin, un poco gruesas, de cinismo y cosas de ese tipo. Digo, gruesas en el sentido, es simplemente una situación de interpretación de un concepto jurídico indeterminado, como es el tema de bonificación. Punto. Ya está. Uno interpreta de una forma, la señora interventora parece ser, digo parece ser, que interpreta de otra y se acabó. Lo que sí tiene que saber claro la ciudadanía, por parte de este planteamiento ecosocialista dicho, apúntalo, es otra palabra, es que el INACUA no es un atar en contra de lo que es la sociedad, porque va en perjuicio de los intereses de la propia sociedad. Eso desde el punto de vista legal. Pero es que desde el punto de vista real, cuando nosotros hacemos una concesión, en este caso, para la explotación del ciclo integral del agua a una empresa, sea privada, sea pública o sea mixta, tenemos que mantener el equilibrio financiero. Y no le podemos coger y decirle a los ciudadanos alegremente, señores, le vamos a bajar el agua. ¿Eh? Se le hagan la mano y qué bueno son. Izquierda Unida que han conseguido que nos bajen el agua. Luego llega la sociedad, te sopla la papela y te dice, oiga, mire usted, que hay una desviación en el equilibrio financiero de 725.000 euros que tiene que pagarme el ayuntamiento, porque yo aquí no vengo a perder. Y eso, claro, luego cogemos los concejales, nos echamos mano en el bolsillo, sacamos los 700.000 euros y se los pagamos. No, mire usted, eso lo pagan los ciudadanos por otra vía. Es decir, como decía el castizo, te subo la camisa y te bajo los pantalones. Eso que lo sepan los ciudadanos, que es de lo que se está planteando aquí. ¿Qué es lo que se está planteando aquí? Por tanto, seamos un poquito coherentes a la hora de plantear este tipo de cuestiones. En primer lugar, dejar perfectamente claro que estamos en una empresa mixta, donde está representado el ayuntamiento y el capital privado. Que el capital privado, lo que nosotros le contratamos al capital privado, el nojo, el conocimiento, el saber hacer, porque nosotros no sabemos hacerlo. Y que tenemos que mantener el equilibrio financiero por parte de esa empresa. Y lo que no se va en lágrimas, se va en suspiros. Y como al final quien paga todo, vía tasas, vía impuestos, vía precios públicos, vía lo que sea, es el ciudadano, pues realmente no le estamos resolviendo nada con esto. Y por lo menos que se quede eso medianamente claro. Que reitero, yo creo que hoy, hoy, y yo creo que hoy, ayer y antes de ayer, aunque estuviéramos ganando los dineros a puertas, a nadie de los que estamos aquí sentados, ni desde allí para acá, ni de aquí para allá, le hace ni chispa de gracia tener que grabar más el bolsillo del ciudadano. Entre otras cosas, porque para que nosotros estemos aquí teníamos que ser anteciudadanos. Por tanto, nos afecta a nosotros también. Y las economías de todos, de todos, los que nos dedicamos a la actividad que nos dedicamos, están en las mismas condiciones mermadas. Unos los pasarán peor, evidentemente, y otros mejor, o menos peor, pero realmente todos están mermadas. Y a nadie nos agrada ese tipo de situación. Estamos hablando de un elemento diferencial bastante contundente. El planteamiento que hace el Partido Popular no es de bajar ningún impuesto, es de mantener escrupulosamente, ya se ha votado, no hay que hablar de ello, mantener escrupulosamente el equilibrio financiero y mantener escrupulosamente el convenio que nosotros hicimos para eso, para que el señor Montoro no nos tire, no nos retenga la pie. Que, por cierto, señor Moya, nos retiene la pie porque le pasa lo mismo que aquel. Es decir, cuando el padre que tenía al niño lo tenía estudiando y papá, mándame para pagar la matrícula. Y le manda el dinero para pagar la matrícula. Y a los seis meses aparece una carta en su casa del restaurado diciendo que, mire usted, que vamos a echar a su hijo porque no ha pagado la matrícula. Pues, ¿qué hace el padre? Le dice, toma, niño, págalo, va el padre y lo paga y al semestre siguiente va el padre y lo paga porque ya no se fía del niño. Y esas son las situaciones que tenemos ahora mismo. Es decir, que el señor Montoro está haciendo papá que no se fía del niño porque o nos lo gastamos en otra cosa o gastamos más de lo que debemos y cosas de ese tipo y para mantener un equilibrio. Y que los de arriba, porque Montoro tiene también papá. Si es que esto es un problema de papá, abuelo, no sé qué. Montoro tiene también papá. Y el papá de Montoro está en Europa. Y por eso tenemos que aplicar las normas que tenemos que aplicar. Pero reitero y para no desenterme más, creo que la propuesta que plantea Izquierda Unida es o sí o sí. O lo pagamos vía subiendo el IPC, que era lo que estaba acordado, o lo pagamos al final vía manteniendo el equilibrio financiero de la empresa. Bueno, pues es la nueva redacción de la tasa del agua, depuración y asignamiento, ajustándose a la tarifa y plan de asignamiento fijada en el pleno de 26 de diciembre del 2012. Bien, votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Ah, vosotros a favor. ¿Cómo lo he visto? El agua, el agua, el agua. Estamos votando la ordenanza del agua. Yo no lo he visto. Pero yo no lo he visto. No he levantado la mano. No he levantado la ¿Has visto que sí, pero que no? Bueno, pero he dicho yo lo de la guilla, lo he dicho yo. Agua. Estás corriendo. Agua, estás corriendo. Bueno, que es lo del agua. Voto a favor del Partido Popular, Partido Socialista en contra de Izquierda Unida. La ordenanza del agua. Pues el resto ya. Bien, hay que votar la del cementerio también, la modificación. Señor secretario. Sí, señor alcalde, una pregunta. Con respecto, ¿sí se sigue manteniendo la reducción del 15% de lo de las atracciones? A pesar de que supongo una merma o… No, no, ya le he dicho antes que después del informe de la interventora no puede haber ninguna bonificación. Las dos bonificaciones que se planteaban en un principio quedan eliminadas después del informe de la interventora. Luego en especies. Luego en especies. Bien. No, habrá forma de hablar. Tasa por el servicio del cementerio, ¿no? Tasa por el servicio del cementerio la modificación. Voto a favor. ¿Voto en contra? No hay abstenciones. Y ahora la votación del resto de la ordenanza, el conjunto del resto de la ordenanza. Voto a favor. No, esa vosotros nos toca. Ah, sí, sí, ¿no? Ahora me estáis liando a mí también. Esto sí que es una ensalada mixta. Bien, bien, correcto, bien. Por lo menos estamos de acuerdo en cosas. Vale, estupendo. Solo en algunas no. Buen camino llevamos. Bien, señor secretario, pasamos al siguiente punto, pues. Se ha quedado meridianamente… Trece. 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 Propuesta de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública relativa al expediente de modificación de créditos entre distintas áreas de gasto. Señor secretario, te lo hago. Sí. He aprobado la modificación presupuestaria mediante interferencia de créditos entre la aplicación presupuestaria perteneciente a distintas áreas de gasto por un importe de 2.800 de crédito en que se disminuye, Canon, Colegio Oficial Veterinario, crédito en que se aumenta, primer ciclo de comunicación audiovisual. Intervenciones. Se aprueba, pues. Catorce. Propuesta de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública relativa al reconocimiento extrajudicial de gastos menores. Sí. Se propone al Pleno reconocer la obligación derivada de los gastos que se relacionan a efectos de imputación del presupuesto de 2013 en la aplicación presupuestaria que se indica. La cantidad de reconocimiento extrajudicial son 27.281,68 procedentes de adquisición material PFEA 2011 y adquisición material PFEA 2011. Intervenciones. Suprueba. Quince propuestas de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública relativa a la resolución de discrepancia a facturación urbasea. Bueno, lo que se propone al Pleno es que, visto el informe de intervención relativa a la facturación urbasea del mes de mayo del 2013 y regularización del Canon por revisión del precio hasta el año 2013, pues se propone al Pleno la resolución de la discrepancia indicada por la intervención en virtud de la sentencia judicial del Tribunal de Seguridad de Justicia del 22 de marzo del 2010. Facturas. Bien, se aprueba, por tanto, ya que es de trámite. Dieciséis propuestas de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública relativa al expediente de modificación de crédito entre distintas áreas de gasto dentro del programa de ocio juvenil. Bien, se propone aprobar la administración presupuestaria mediante transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias para las docentes de distintas áreas de gasto por un importe de 6.714,55. Las actividades de crédito que se disminuyen, actividades de campo arqueológico, crédito que se aumenta, programa ocio joven. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? Dieciséis propuestas de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública relativa al expediente de modificación de crédito entre distintas áreas de gasto para adquisición de ordenadores dentro del área de juventud y su aportación municipal. Sí, aprobar la administración presupuestaria de transferencia de crédito por un importe de 1.167,41, a partir de que disminuye actividades de campo arqueológico, a partir de que aumenta la adquisición de equipos informáticos. ¿Estamos? ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? Dieciocho, proposición de la Concejalía Delegada de Fomento, Industria y Comercio sobre expediente de modificación de crédito entre distintas áreas de gasto relativo a las actividades de industria y comercio. Pues aquí es, sobre el pleno, la modificación presupuestaria por una transferencia de crédito por importe de 25.000. Los créditos que se disminuyen, estudios y trabajos técnicos, 25.000. Los créditos que aumentan, actividades de industria y comercio. ¿Se aprueba? Diecinueve, proposición de la Concejalía Delegada de Economía sobre expediente de modificación de crédito entre distintas áreas de gasto dentro de la deuda modificada. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, se propone aprobar el expediente de modificación de crédito del tipo suplemento de crédito por un importe de 788.256,40, conforme a la siguiente estructura. Los créditos que se aumentan, bueno, amortización, préstamo a largo plazo, interés, préstamo a largo plazo, una relación, subvención, grupos municipales, devolución PIE 2008, devolución PIE 2009, contacto de servicio de grúa, prima de seguros, contacto de transporte urbano, vestuario policial local, vestuario de bomberos, contacto de producción de teatro Cervantes, interés, operaciones, tesorería, actividades de festejo, programas culturales, programación culturales, convenios musicales, seguridad social, funcionarios de empleo y retribuciones, funcionarios de empleo y seguridad social, sueldos, complementos de destino específico, destino y específico, seguridad social, sueldo, destino y específico. ¿Esta intervención es? Señora Pirito, tiene la palabra. ...de Hacienda, nuestro voto va a ser que no a esta modificación de crédito y el argumento va a ser el mismo en el que ya expusimos en la misma. Esta modificación de crédito no se tendría que estar realizando si el equipo de gobierno no hubiese vetado a los demás grupos políticos y a este pleno a un presupuesto de debate. Ahora se excusan en que tenemos unos presupuestos prorrogados, pero efectivamente esa es la situación que ustedes han querido tener. Estoy segura que si se hubiese presentado el presupuesto en su día, esta partida hubiese estado dotada correctamente con la cantidad necesaria y no que nos vemos en la situación ahora de cogerle dinero a la policía, a los bomberos, de los ingresos del Estado e incluso a Cultura, de otras partidas. Muchas gracias. Vaya justificación. Como no hay presupuesto... ¿De dónde se cree usted que hubiera salido el dinero, estos 788.256 euros? Pues de todas las partidas que... Porque eso es contención del gasto. ¿Sabe la diferencia que hay entre un ayuntamiento como Linares, que no ha tenido que pedir un nuevo plan de aproveedores, y ayuntamientos a pocos kilómetros de aquí que han tenido que pedir 36 millones? Contención del gasto. Hemos contenido el gasto. Y sabe usted además, a mí esto de tener que pagar 788.256,40 a los bancos, me repatea lo que usted no se puede hacer idea. Pero claro, si el señor Rajoy, en vez de darle dinero a los bancos para que nos lo prestara al 6%, nos lo hubiera dado directamente al mismo interés que le puso a los bancos, o sea, al 1%, estos 788.256,40 euros se convertirían en muchísimo menos. En muchísimo menos. Y a lo mejor no tendríamos que contener tanto el gasto, y a lo mejor pues todas muchas de esas partidas podríamos gastarlas al 100%. Pero como nos pusieron unos intereses leoninos, pues, y ahora usted me dirá, ah, es que si ustedes hubieran pagado, pues no hubieran tenido que pedir el préstamo. Evidentemente, claro, nosotros, y 8.000 municipios más que hay en España. Porque cayeron nuestros ingresos muchísimos, aquí, en Espeluí, en Jaén, y mucho más para allá. Y se produjo, pues, una aminoración de los ingresos cuando obteníamos el mismo gasto. Y eso produjo que al final tuvimos que pedir a los préstamos por valor de 14 millones. Pero que si se nos lo hubieran dado el préstamo, nos lo hubiera dado el Estado, en vez de darnos los bancos, pues no estaríamos hablando de 788.256,40, sino de bastante menos. Y ya le digo, a mí no me gusta nada. Nada. Y no se escuden ustedes en lo del presupuesto, de verdad. No se escuden ustedes en eso. Porque con o sin presupuesto, esto habría que pagarlo. Y hubiera salido de las mismas partidas que... No, nos lo hubiera dado Rajoy. Seguro. Que hubiera venido y nos hubiera dicho a nosotros, y a 8.000 municipios más le vamos a bajar. Pues mire usted, pues no. También hay otra cosa. Pueden coger, subirnos la participación de tributos del Estado, y entonces seguiremos gastando lo mismo que gastamos ahora, pero tendremos más ingresos. Bueno, pues leeremos la carta de los Reyes Magos. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Martínez Solás, tiene la palabra. Lo pedimos aquí un pleno de presupuesto, y nos hubiese gustado presentar nuestro presupuesto, y se hubiera votado, y no se hizo. Eso nos hubiera gustado. Pero es que esa no es la cuestión que aquí nos trae. Efectivamente, y dice el señor Moya que le repatea pagar los bancos, a mí me gustaría también declararme insumisos, y no descarto que en un tiempo tengamos que hacerlo. Y lo digo en serio, que en el ayuntamiento tengamos que declarar insumisos ante los bancos, al paso que vamos. No me extrañaría que en breve tuviéramos que hacerlo. Pero al fin y al cabo tenemos una responsabilidad. Nos vemos obligados a pedir unos préstamos, nos vemos obligados a un plan de ajuste, y ahora dicen ustedes que se están sacando dinero de otras partidas, si no se hizo presupuesto, no se hizo un acuerdo, pues habrá que hacer esas modificaciones para poder pagar la deuda que tiene el ayuntamiento. Yo creo que estoy de acuerdo en la mayor parte del discurso del señor Moya en este aspecto, y vamos a votar a favor. Mi padre manda en mi madre y mi madre manda en mí. Estamos en esto. Cuando usted coge y dice, no, si es verdad, porque es que si Rajoy me hubiera dado a mí los dineros en vez de dárselos al banco, pues, pero si Rajoy hubiera tenido dinero para dárselos directamente a los ayuntamientos, es que Rajoy no le ha dado los dineros al banco. Rajoy ha generado la posibilidad de que Europa, ¿eh? Ah, vale, es que no es lo mismo llamar a la puerta que le van a estarse a abrir, ¿eh? Que no es igual, ¿eh? No es lo mismo coge y decir, aquí tengo los hierros y decir, toma, ¿eh? Que coge y decir, Carmen, dale, que yo te abalo. ¿Qué es lo que está pasando, hombre? No seamos de nuestro pueblo, hombre, es que puede decir, mira, es que esto es lo que quieren, es que no sé qué. Dice Sebastián que, en fin, que en cualquier día se declara insumiso. Yo, como algunos clientes que tenía yo en el despacho, yo me voy a declarar disolvente. Pero Antonio, ¿cómo se declara uno disolvente? Pues yo me voy a declarar así también, disolvente. No. Vamos a ver. ¿Cuál es el motivo? Digo porque, claro, lo hemos dejado todo así al aire y a mí no me gusta dejar las cosas un poco al aire, a mí me gusta dejar las cosas centradas. ¿Había un presupuesto presentado por el equipo de gobierno? Cierto, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Bien. En ese presupuesto, ni en las partidas de obra, ni en las partidas de urbanismo, ni en todas las partidas que se están detrayendo, se producían esas mermas. No se producían. Si no se producían esas mermas, yo entiendo que el presupuesto estaba ajustado, que ya el presupuesto era un presupuesto que tendía a la contención del gasto y que, por tanto, no había que coger y traer. Contener el gasto no es echarle medio depósito de gasolina al coche porque con medio depósito de gasolina al coche hacemos la mitad de los kilómetros. Y si tenemos que hacer 100, con que vayamos a 50 kilómetros no nos sirve para nada. ¿Qué hacemos? Nos bajamos del coche y nos ponemos a llorar porque no hemos ido donde queríamos. Es decir, que el motivo real de esta situación es simplemente eso. Es una falta de conjunción, de equiparación entre lo que se presupuestó y lo que ahora se hace para poder coger y pagar esas cantidades. Que, por cierto, hemos pasado de corto a largo plazo algunos tipos de préstamos con unos intereses absolutamente leoninos. Con unos intereses absolutamente leoninos. Y eso no es contener el gasto. Que sí, que me va a decir usted que nos tienen puestos los de la disolvencia y los de la pata en el cuello. Yo creo que los que estamos aquí, por lo menos los tres que hemos intervenido, estuvimos en el momento en que yo decía señores, vamos a echarle ambiente a la vida y al Banco Santander no se le paga. Y cachuchen. Y que aquí estamos nosotros para tirar lo que haga. Es más, yo me ofrecí incluso, como en otras ocasiones, y aquí estoy yo para echar un cable en el poquito conocimiento que pueda tener yo de derechos financieros. Pero que el motivo de nuestra negativa no es ese. Es el que yo cojo el presupuesto que se me presentó y que al final no se lleva a votar. Veo las partidas de donde se va a reducir y no estaban reducidas en esas cantidades. Si hubieran estado reducidas en esas cantidades yo creo que no habría que tener ningún problema. Es que ya se preveía que había que reducir aquí para pagar esto. Pero no y se ha hecho así de esta forma. Entonces, ese es un poco el desajuste que nos lleva a nosotros a tomar esa decisión. ¿La propuesta? ¿Votos en contra? Muchas gracias. Número 20, Proposición de la Alcaldía para acogerse a la convocatoria pública para la concesión de los premios anuales EducaCiudad para el año 2013. Vamos, la edición corriente. Señor secretario. Vista la resolución de 6 de mayo del 2013 de la Dirección General de Participación y Equidad por la que se receptúa la convocatoria pública para la concesión de premios anuales de EducaCiudad a los municipios distinguidos por su compromiso con la educación en Andalucía para el año 2013. Vista la orden de 20 de junio del 2011 con las siguientes características. Objetivo que se atiende estimula a difundir las buenas prácticas educativas desarrolladas por el municipio de Andalucía. Plazo de ejecución previsto. De conformidad con el artículo 4.2 del cuadro de resumen y artículo 3 de la base reguladora la decisión de optar a dicha distinción deberá ser adoptada por mayoría del premio de la corporación y deberá desfigurar el compromiso de mantenimiento de las actuaciones por un plazo de cuatro años y datos económicos de la subvención. De conformidad con el apartado del artículo 4.5 del cuadro de resumen la cuantía de subvención es de un importe cierto de 10 premios de 10.000. De consecuencia se someten los siguientes acuerdos. Acogerse a la convocatoria pública para la concesión de premios anuales Educacidad a los municipios distinguidos por su compromiso con la educación en Andalucía para el año 2013 en virtud de la resolución de 6 de mayo del 2013. Facultad al alcalde presidente de la corporación para la firma de cuantos documentos necesarios para la firma del presidente de acuerdos. ¿Estas menciones se aprueba? Bien, 21 moción conjunta de los grupos municipales Partido Socialista Partido Popular Izquierda Unida relativa a la escuela de hostelería y turismo de la Laguna. El señor secretario le da lectura a la proposición de los tres grupos. Los grupos de concejales del licentísimo Ayuntamiento Pleno Partido Socialista de la República de la República de la República Partido Popular Izquierda Unida convocatoria por Andalucía propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la siguiente moción. La escuela de hostelería y turismo de la Laguna de Baeza viene desarrollando desde hace 15 años una intensa labor en el campo de la formación profesional de excelencia en un sector en que es capital para el desarrollo económico social de Andalucía. Fruto de su actividad se han formado en este tiempo más de 2.000 personas principalmente jóvenes con unos índices de inserción superior al 80% y con numerosos alumnos premiados en concursos y certámenes de carácter nacional e internacional. La escuela de hostelería y turismo La Laguna ha impreso su sello en nuestra provincia aportando al sector hotelero jóvenes formados con una alta cualificación innovando el sector y haciendo más atractivos los establecimientos a la par que creando nuevas empresas a través del autoempleo. En la actualidad son en torno a 25 las empresas de restauración regeneradas por los antiguos alumnos del centro. En sus instalaciones se han venido desarrollando numerosos eventos entre los que destacan los encuentros internacionales de cocina con AOVE patrocinados por la excelentísima Diputación Provincial de Géz. Otras importantes dimensiones de la escuela en su carácter internacional. Más de 250 jóvenes alumnos de nuestro centro han realizado prácticas formativas en empresas europeas y alrededor de 500 jóvenes europeos han sido recibidos para realizar estancias formativas en La Laguna. De igual manera se han realizado intercambios de experiencias con el profesorado. Todo ello en el espíritu de favorecer la transnacionalidad y el intercambio de experiencias entre Estados miembros de la Unión Europea. Pero toda esta labor se puede venir abajo en cuestión de poco tiempo. Actualmente la Junta de Andalucía adeuda a la escuela el 25% de la subvención del curso 2011-2012 y el 100% del curso 2012-2013. Desde diciembre pasado no se reciben fondos algunos. Se adeudan al personal varias mensualidades y los proveedores llevan mucho tiempo sin percibir las facturas correspondientes a su suministro y servicios. Pero lo peor de todo es que la Consejería de Educación no ha autorizado hasta el momento el inicio del curso 2013-2014 más de 400 solitudes están esperando para conocer si han obtenido plaza en el curso programado y otros 60 corren el riesgo de que su formación se quede a medias. Es por ello por lo que proponemos adopten los siguientes acuerdos por el Ayuntamiento Pleno. Primero, instar a la Junta de Andalucía el pago de las cantidades deudadas del consorcio Hacienda La Laguna correspondiente a los cursos 2011-2012 y 2012-2013. Segundo, solicitar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que adopten las medidas contundentes para inicio regulador del curso 2012-2014 el día 1 de octubre en la Escuela de Hostelería en Laguna y Turismo en La Laguna dependiente del referido consorcio. Linares, 3 de octubre del 2013. ¿Intervenciones? ¿No hay intervenciones? Pues, por lo tanto, se aprueba unánimemente. Perdón, moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre remodelación del Complejo Deportivo de Linarejos. Voy a dar lectura a la exposición de motivos y al contenido de la moción que hoy presentamos bajo el título Remodelación del Complejo Deportivo de Linarejos. Desde el Partido Popular de Linares apostamos por el deporte y creemos que para su práctica es necesario tener unas instalaciones adecuadas. Sí, en las últimas elecciones municipales nos comprometimos con los ciudadanos en que era necesaria la remodelación del Estadio Municipal de Linarejos y de las instalaciones deportivas en esas al mismo y, por lo tanto, conforme hemos manifestado en varias ocasiones, no estábamos de acuerdo con el traslado del campo municipal de fútbol a otro lugar, más simple cuando conocíamos de sobra que el concurso que se convocaba iba a quedar desierto y no tendríamos un nuevo campo de fútbol y con ello nuevas instalaciones deportivas. Entendemos que las instalaciones de Linarejos, tanto el campo de fútbol de césped como el de tierra, así como las pistas de baloncesto y tenis, vestuario, etcétera, existentes, no están en condiciones óptimas para su uso y necesitan una seria remodelación. Desde el Partido Popular entendemos que la actual situación económica del Ayuntamiento no permite afrontar grandes obras y por eso planteamos invertir en dichas instalaciones poco a poco, contando también con la ayuda, como no puede ser de otra forma, de otro organismo, como Diputación Provincial, el Juz de Andalucía y el Gobierno Central a través de las diversas convocatorias de ayudas que haya al objeto y así poder afrontar con garantía la remodelación de dicho complejo que entendemos podemos hacer rentable si se incrementa el número de usuarios debido a la inversión en la calidad de sus instalaciones. Pero ponemos de esta forma que en los próximos años el Ayuntamiento en su presupuesto anual y en concreto empezando por el del año 2014 destina una cantidad mínima para la remodelación de este complejo de 100.000 euros o la que entre todos los grupos acordemos necesaria siempre que fuera superior a aquella según las necesidades y el tiempo en que queramos acometer tal remodelación en función del proyecto técnico que debiera encargarse de redactar el técnico municipal que entre todos los grupos veamos más conveniente y en función de las administraciones con las que conveniemos de forma plurianual para la remodelación y de los años en que se vaya a acometer. Creemos, como hemos comentado anteriormente, que podemos hacer rentable dichas instalaciones si se incrementa el número de usuarios debido a la calidad de sus instalaciones así como podría ser una fuente de ingresos para el actual club de fútbol a quien le tenemos cedida en parte las instalaciones. Máximo y cuando desde el Partido Popular de Linares apostamos por la remodelación de las instalaciones que contemple la sustitución del césped natural en el campo de fútbol de Linares por césped artificial de última generación que el club podría alquilar a particulares para su uso generándole así ingresos postillando si el club lo considera conveniente. Remodelación de la grada incluyendo los fondos GOL para que todas las localidades tengan asientos contemplando dicha remodelación la creación de locales bajo las mismas sobre todo de los fondos GOL que sirvan para sufragar parte del importe de la obra mediante su venta o alquiler y la posible si así lo acordamos cesión de uno de ellos al club para oficinas ahorrando así el alquiler que pagan por el actual. Remodelación de las pistas deportivas en esa al campo de fútbol incluyendo pistas de pádel que en la actualidad generan rentabilidad e ingresos para el ayuntamiento debido a la gran demanda de este deporte intentando mantener la pista de tenis existente y remodelándola también. Y por último la sustitución del campo de fútbol de arena por uno de césped artificial para rentabilizar el mismo y dar un buen servicio y de calidad para su utilización por los ciudadanos y los clubes de la ciudad intentando aprovechar el terreno vacío y el espacio que existe para generar la creación de alguna pista deportiva más así como la remodelación de los vestuarios. En definitiva solicitamos que el ayuntamiento apueste por la remodelación de este complejo que ha quedado obsoleto invirtiendo año a año dinero de su presupuesto mediante la elaboración de un proyecto técnico realizado por un arquitecto del ayuntamiento y con la colaboración de las demás administraciones para que en el plazo máximo de cinco o seis años si se puede podamos tener unas instalaciones dedicadas al fútbol dignas de calidad y rentables para los clubes de la ciudad y para nuestro ayuntamiento y por ende para los ciudadanos. Por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal del Partido Popular de Linares propone a este pleno para su aprobación la siguiente medida. Primero que por el pleno de este ayuntamiento se apruebe incluir los próximos presupuestos municipales y los siguientes hasta su finalización dentro de la partida de inversiones o donde corresponda la cantidad mínima de 100.000 euros u otra superior que se acuerde por la Comisión de Infraestructura que se convocará a tal fin o aprobar si se prorrogan los presupuestos como ha ocurrido este año incluir una modificación presupuestaria buscando la partida con remanente para tal efecto. Para la remodelación del Complejo Deportivo de Linarejo siguiendo las premisas de los grupos políticos y del técnico municipal designado por aquellos para la remodelación referida que se estudiará y aprobará en la Comisión de Infraestructura Urbana segundo solicitar a organismos provinciales autonómicos y nacionales competentes las ayudas y subvenciones que existan en esta materia al objeto de incrementar la partida económica para la remodelación de dicho complejo y tercero convocar la Comisión de Infraestructura Urbana al objeto de designar el técnico municipal que se encargará del proyecto y estudiar las premisas y fines de dicho proyecto así como las gestiones para conseguir ayuda de los organismos referidos. Muchas gracias Señor Delgado nuestro grupo municipal va a votar en contra de esta moción no porque no estemos a favor de que el campo de fútbol necesite una remodelación que sí que es verdad que la necesita y nosotros también estamos por el fomento del deporte y por el fomento del deporte base también pero pensamos que no podemos comprometer una partida presupuestaria en estos momentos sin haber hablado antes de presupuesto vamos a ver el presupuesto el dinero que tenemos dónde lo gastamos y cómo lo gastamos yo creo que la manera de presentar esta propuesta sería que ustedes cuando hablemos de presupuesto y cuando debatamos sobre esto pues presenten una enmienda o cuando se empiece a hablar en la comisión de economía sobre esto pues hagan la propuesta y digan a ver de dónde vamos vamos a sacar 100.000 euros todos los años para la remodelación del campo de fútbol en la situación económica en la que en la que estamos en la que estamos viviendo que parece ser que a este ayuntamiento le van a hacer falta el dinero para muchas otras cosas quizás más prioritarias desafortunadamente nos parece un despropósito la moción traerla aquí así de esta manera nos parece un brindis al sol y nos parece que lo que tratan ustedes es de contentar alguna parte de la ciudadanía pensando aquí alegremente diciendo que ahora vamos a dedicar aquí los tres grupos políticos 100.000 euros para la remodelación del campo de fútbol yo creo que todos somos conscientes de las necesidades y de las carencias que tienen las instalaciones deportivas en nuestra ciudad y sabemos lo que sabemos también lo que sería necesario lo que nos hace falta pero repito que esto no es más que un brindis al sol es para contentar intentar contentar a una parte de la ciudadanía por si cuela porque la verdad es que tienen ustedes indignados a casi todo el mundo y más hoy en este día cuando se ha aprobado la ley de educación la ley VERD tienen ustedes descontento o indignado mejor dicho e indignada a la comunidad educativa la universidad recortan en becas recortan en servicios sociales privatizan la sanidad y la educación hay un retroceso considerable en las políticas de mujer recortan las pensiones que no las reforman porque las reformas son para mejorar no para empeorar y ustedes han recortado las pensiones y viene con esta propuesta que que ni es una propuesta ni es nada porque esto se viene con una enmienda al debate de los presupuestos y dice usted de donde vamos a sacar los 100.000 euros y luego votamos si nos parece bien o nos parece o nos parece mal y además en la moción también se quiere usted apuntar un tanto que no es suyo lo del cambio del campo de fútbol de arena por césped artificial eso se vio ya en una comisión de deportes se vio fuera del orden del día lo propuso la concejala de deportes estuvimos todos de acuerdo pero lamentablemente no lo podíamos hacer de la noche a la mañana sabemos todos que es necesario y que sería a lo mejor una de las prioridades en las instalaciones deportivas pero aquí viene en la moción como si fuera una idea suya como si ustedes hubieran descubierto el Mediterráneo y eso no me parece leal porque esto ya lo hemos visto ya lo hemos visto lo recordamos todos los que estuvimos en esa comisión lo recordaremos seguramente la concejala lo recordará mejor y a lo mejor lo explica ahora mejor por lo tanto no nos parece no nos parece de recibo ni la propuesta ni la moción ni la forma en la que se presenta y vamos a votar que no y voy a terminar contestándole a usted como nos contestaron a nosotros el portavoz de su partido el señor Martínez cuando nosotros presentamos sí cuando nosotros presentamos una propuesta para que se rehabilitaran las viviendas de la calle Bailén de las antiguas viviendas de los maestros nos dijeron que se lo dijéramos a la consejera que venía aquella semana a la nuestra que es de Izquierda Unida pues yo le digo a usted que le pida a usted los 100.000 euros a su ministro pertinente o al organismo nacional que considere que se lo pida a usted a ver si se lo da a lo mejor de los 1.200 millones que le han restado a los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2014 ... ...meterme de lleno en la propuesta de su moción o en lo que o en lo que se plantea aquí esta tarde permítame hacerle un inciso instalaciones adecuadas en esta ciudad tenemos algunas muy cerca de aquí y algunas seguramente de las mejores de la provincia con unas tasas a unos precios públicos inferiores a los de localidades iguales en habitantes a las de este municipio y en algunos casos inferiores lo digo por como comienza usted la exposición de motivos de acuerdo que ahora nos metemos ya de lleno con la remodelación del complejo de Linarejo pero instalaciones deportivas adecuadas las tenemos en esta ciudad con respecto a la remodelación del complejo deportivo pues quien va a estar en desacuerdo veo que la señora Robles en cuanto a la remodelación propiamente dicha del complejo de Linarejo como voy a estar yo en desacuerdo menos que nadie ni en la de Linarejo ni en la de Mariano de la Paz ni en la de ninguna de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad que la requieran que soy consciente de ello son varias por supuesto que sí de las necesidades o de la mejora y en algunos casos manifiesta lógicamente de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad le aseguro yo que soy yo mucho más consciente que usted ojalá ojalá pudiéramos tener el mejor de los estadios ojalá pudiéramos tener un estadio equiparable a los de cualquiera de primera división o cualquiera de los que se juega la liga de campeones pero no creo que en este momento tenga yo que recordarle o seguramente sí, veo que sí creía que no pero veo que sí tenga yo que recordarle la situación económica por la que estamos atravesando no se trata de una cuestión de voluntad señor Delgado se trata de una cuestión de realidad somos absolutamente conscientes yo como concejal a la delegada y creo que en este caso y al César lo que es de César hay una sensibilidad importante en la comisión de deportes a la que usted ha dicho sea de paso no pertenece y creo que todos somos conscientes de las necesidades que tenemos en cuanto a instalaciones deportivas y creo que en cualquier caso seríamos nosotros y no usted los que tendríamos que determinar las prioridades en ese sentido la situación económica por la que estamos atravesando nos retrotrae nos retrotrae en inversiones a 25 años atrás y aún así aún así a pesar de la situación económica absolutamente difícil por la que estamos atravesando son muchísimas las intervenciones que en este año que en este 2013 se han llevado a cabo en el campo municipal de Linarejo desde el mes de mayo que la climatología lo permitió aquí tengo un largo listado de todas las cosas que se han hecho este año en Linarejo muchas de ellas usted sabe perfectamente que Linarejo tiene un convenio firmado de cesión de uso en precario a ellos le corresponden unas cosas a nosotros nos corresponden otras ahora nos vamos a enumerarlas todas y cada una para no aburrir a ninguno de los presentes ni a la gente que nos escucha pero le puedo yo asegurar y después se lo paso que aquí hay muchas intervenciones que no nos correspondían o no nos correspondían entre comillas o con ese convenio de cesión de uso en precario nosotros podíamos cubrirnos las espaldas y decir que no lo hacíamos aún así hemos sido conscientes y sensibles absolutamente con la situación que Linarejo deportivo a la que todo el mundo conoce atravesaba y aún así como digo gracias al servicio municipal de deporte y gracias a toda la gente perteneciente al área de infraestructura y gracias también a mucha mano de obra que ha venido proveniente de los planes de empleo procedentes de la diputación y de la junta de Andalucía hemos podido acometer todas intervenciones ninguna de ellas gracias a nada proveniente ni en mano de obra ni en recursos materiales ni económicos a nada proveniente de su gobierno a nada proveniente del gobierno central la señora Robles aludía a algunos de los organismos yo le voy a mencionar a otro al consejo superior de deportes que nos manden un piquito de lo que se iban a gastar en la Olimpiada de Madrid 2020 y con eso le digo yo que mañana mismo remodelamos Linarejo y todas las instalaciones deportivas municipales de nuestra ciudad con una parte ínfima de lo que iban a invertir en eso así que con respecto a lo que comentaba la señora Robles que veo que lógicamente como perteneciente a la comisión de deportes tiene muy buena memoria en un sentido de responsabilidad lo ha dicho en la comisión de 27 de junio de este año yo informaba de una reunión que habíamos mantenido a pie de campo nunca mejor dicho el señor alcalde y mis compañeros los concejales de infraestructura y el concejal de Hacienda con la directiva de Linares con algunos miembros de Linares 2011 con técnicos de esta casa con el jefe en aquel momento del servicio municipal de deportes y todos conveníamos por supuesto porque somos conscientes que vuelvo a decirles que no es una cuestión de voluntad es una cuestión de realidad todos éramos conscientes de las necesidades por el que el complejo municipal de Linarejo atravesaba pero aún así todos convenimos y ahí estaban gente le vuelvo a repetir directivos de Linares Deportivo todos conveníamos que en épocas de dificultad económica en épocas de necesidad en el momento en el que el ayuntamiento tuviera una inyección económica íbamos a priorizar en poner césped artificial en el campo de tierra eso no es algo que usted se acabe de inventar ni algo que usted acabe de proponer señor Delgado para nada ese camino ya lo habíamos andado nosotros antes y no se trata de poner medallas se trata de que lo que es y eso es una realidad incluso le digo a los directivos de Linarejo estaban de acuerdo con eso porque le vuelvo a repetir ojalá tuviéramos dinero para hacer una inversión faraónica como hace falta allí o como hace falta en Mariano Lapaz del que hablábamos esta mañana en una comisión de deportes vuelvo a repetirle no está usted informado porque no pertenece y entonces en ese momento los directivos de Linarejo eran conscientes de la realidad y comprendieron y compartieron con nosotros que en época de dificultad una administración como el Ayuntamiento de Linarejo una administración pública tenía que fomentar el deporte base mire yo en los números a veces me pierdo pero yo lógicamente ante la propuesta que usted hacía usted hace una propuesta de 100.000 euros ¿le puedo yo garantizar? y aparte de los 30.000 euros de subvención que eso es público y notorio que todo el mundo sabe que al Linarejo deportivo se le da las intervenciones que se han hecho este año en el campo de Linarejo ascienden a más de lo que usted propone pero vuelvo a repetirle la partida de inversiones en infraestructura este año ascendía me decía mi compañero que está aquí y que podrá ratificar los 235.000 euros usted pretende hipotecar el 50% casi el 50% de esa partida yo no creo que sea factible además dígame usted de dónde lo quitamos digo dígame usted qué calles dejamos de arreglar qué aceras dejamos de arreglar o qué bordillos dejamos de poner dígame usted dígame usted qué sacrificamos en pro de esos 100.000 euros le vuelvo a repetir ojalá pudiéramos pero no creo que en este momento sea factible aumentar en 100.000 euros lo que ya le estamos dando o le estamos echando al campo municipal de Linarejo o se le está dando al linares deportivo remodelación por supuesto ojalá le digo pudiéramos esa y toda la demás pero aplicando la contención y la racionalidad o la racionalización en el gasto y lo que es más importante el sentido común que la situación requiere muchas gracias voy a empezar por izquierda unida por orden no por otra cosa Selena le voy a decir una cosa es la única forma de comprometerse es decir vamos a plantearnos ya la remodelación de una vez por todas es la única forma es decir vamos a poner una partida he dicho 100.000 euros como podría haber dicho 200.000 sé cuál es la situación económica del ayuntamiento la conocemos todos perfectamente y por supuesto que vamos a presentar una enmienda en los presupuestos para que recojan esta partida porque entendemos que era un criterio nuestro de nuestro programa electoral cuando nos presentábamos a las elecciones que decíamos que entendíamos que era necesaria la remodelación del complejo deportivo linarejo en una propuesta de nuestro programa y ya no solo una propuesta en nuestro programa es que llevamos hablando del complejo en este caso del campo municipal de linarejo más de 10 años y le digo a la señora García que yo me salieron los dientes en la comisión de deportes y llevo hablando de este tema y del tema del césped artificial en el campo de arena muchísimo tiempo antes de que usted llegara a este ayuntamiento desde la estación linarejo ¿de acuerdo? porque yo llevo mucho tiempo en deportes cuando estaba Emilio Caso de concejal de deportes ya pedíamos la remodelación del linarejo porque ya estaba bastante deteriorada y las instalaciones unas están bien y otras están muy mal y eso lo tiene que reconocer porque no hace falta nada más que darse una vuelta por el Mariano La Paz o ir al complejo deportivo linarejo entiendo que lo fácil es aludir a otras cosas y no al gobierno central a la junta podríamos hablar de los ERE podríamos hablar de lo que quieran ustedes podemos hablar pero es que estamos hablando del complejo deportivo linarejo y saben ustedes hablando por petenera de que si el gobierno central que si no sé es lo fácil aludir a cosas que no tienen no tienen cabida en este pleno entiendo que es poner pegas por poner pegas señora Robles más porque ustedes en su programa electoral decían y entendían que era necesario hacer la remodelación del complejo de linarejo y en este caso del campo municipal de linarejo y nosotros lo vamos a incluir en los presupuestos en una enmienda o en los presupuestos que tengamos que hacer nosotros si vemos que es necesario hacer unos alternativos la señora García dice que la situación económica no lo permite y que de donde lo vamos a sacar pues vamos a ver si usted acaba de rebajar sesenta y tantos mil o sesenta ciento cuatro mil euros de cultura porque no lo podemos sacar de ahí pero también le puedo dar otras partidas de publicidad que nos gastamos un montón de dinero de otros conceptos si quiere podemos hablar de muchos conceptos cada uno entenderá las necesidades que tiene cada cosa ustedes pagan factura a lo mejor que entendemos nosotros que eso no debería porque gastarse entendemos que a lo mejor es más necesario gastárselo ahí pero yo lo que quería es que de una vez por todas hablamos del complejo deportivo linarejo y le digo antes de que usted hablara en la comisión de deportes señor Delgado no es la única forma de comprometerse traer aquí una moción se lo vuelvo a repetir yo no quiero cansar al público asistente y tampoco cansarnos nosotros repitiendo las cosas pero esto no es la única forma de comprometerse porque incluso usted sabe que los acuerdos plenarios también se incumplen así que bueno pues vamos a en fin quiero decir que si estamos dispuestos a comprometernos porque la situación así lo requiriera y tuviéramos esa financiación suficiente pues estaríamos todos de acuerdo porque aquí nadie va a decir que está en contra de que se haga una remodelación en el complejo del linarejo no estamos no estamos en eso ninguno pensaría ninguno de nosotros pensaría en eso hablamos de todo no hablamos de todo es que en política todo tiene relación si ustedes no lo quieren ver pues no lo vean pero es que al final en este pleno y en otras administraciones en otros plenos en la diputación y en la junta de Andalucía y en el gobierno central en el parlamento lo que se toman son decisiones políticas y aquí el decidir hoy si dedicamos 100.000 euros a la remodelación del campo de fútbol pues es una decisión política y resulta que nosotros nuestro grupo no está por tomar hoy esa decisión vamos nosotros estos tres concejales que estamos aquí no saldríamos hoy a la calle con la que está cayendo y con la situación que están viviendo muchas familias de Linares muchísimas diciendo que hemos dedicado sin saber cómo va a ir el presidente presupuesto y sin ver cómo lo vamos a elaborar que nos vamos a gastar 100.000 euros ya de entrada en la remodelación de este complejo deportivo y desde luego 100.000 euros si es la mitad la mitad de la partida de infraestructura pues ya me explicará usted a mí qué hacemos luego a ver de dónde sacamos lo que falta es que no sé yo me pasa lo que a la señora García tengo que admitir que con los números y las cuentas y las partidas a veces pues no estoy yo muy en eso muy informada o no lo domino muy bien pero bueno hasta donde llego que es hasta el sentido común pues me parece que comprometer hoy aquí 100.000 euros igual si fuera para otra cosa a no ser que fuera una emergencia social que fuera una emergencia del patronato de bienestar social una cuestión o de violencia de género a no ser una causa así desde luego yo en este grupo no estamos dispuestos a comprometer 100.000 euros hoy en el presupuesto para una cosa que no es prioritaria es prioritaria en otra situación y en otros momentos no he cuestionado en ningún momento la tarea o el desempeño de la función política que usted lleva realizando durante muchos años en este ayuntamiento antes de que yo llegara de la estación Linares Baeza digo que usted en este momento no pertenece a la comisión de deporte seguramente de ahí hoy se sea el motivo de su desinformación de la actual situación de las cosas que se están llevando a cabo de la sensibilidad o de las prioridades que tenemos desde la comisión de deporte a eso es a lo que yo hacía ilusión líbreme a mí de lo contrario y en cuanto a a decir que de dónde lo vamos a sacar lo vamos a dejar de sacar ya creo que el señor Moya deja bastante claro en su exposición que el movimiento económico de las partidas presupuestarias no es por gusto no es arbitrario no es aleatorio algo que viene impuesto por el Ministerio de Economía Hacienda que preside el paisano señor Montoro que poca sensibilidad demuestra hacia esta provincia simplemente yo quería decirle eso y he hablado del ministerio porque usted hace aquí alusión a la administración hace alusión a la Junta a la Diputación Provincial al Gobierno Central le digo que la Junta y la Diputación Provincial ya se ha anuntado permítanme la expresión que gracias a los planes provinciales ya hemos tenido mucha mano de obra que ha podido acometer esa intervención en Linares aparte de la gente de la casa y no me quiero extender mucho más simplemente quiero leerle una carta de Linares Deportivo con sede en la calle Pintor Sorolla por cierto el local ese que dice usted que pagan y no pagan ese local lo paga lo paga el ayuntamiento le leo en Linares en Linares 29 de septiembre de 2013 la Junta Directiva de Linares Deportivo quiere agradecer al excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad las actuaciones llevadas a cabo a pesar de la complicada situación económica que se atraviesa en el estadio municipal de Linaresco con el fin de adecentar al máximo posible las vetustas instalaciones de nuestro campo de fútbol asimismo deseamos que se siga trabajando para adecuar las instalaciones deportivas actuales a la categoría que una ciudad como Linares merece y en esa estamos señor Delgado muchas gracias por supuesto sobre todo porque el estado en que estaba hace poco el estadio municipal era lamentable era lamentable pero no solo el estadio municipal sino lo han eso porque es que me da la sensación de que usted practica poco deporte pero no solo en ese vaya usted al Mariano de la Paz se vaya a San José o a Luarte o a... pero señor Delgado si yo inicio a mi intervención señor alcalde de verdad yo no interrumpo a nadie yo guardo el respeto vamos a ver señora García yo no interrumpo a nadie es que lleva razón pero cuando lo han hecho los suyos tampoco le he llamado la atención en los puntos anteriores pero usted se ve bastante más susceptible que nosotros que aguantamos que los suyos respondan y no usted se ve que tiene bastante menos correa pero no se preocupe que yo le digo a la señora García que se calle y siga usted hablando yo no digo eso yo he dicho que no he interrumpido yo a nadie yo lo dejo hablar y ahora hablo yo cuando me corresponde mi turno ya está esto no es yo 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 es un grupo sabe usted es que esto es un grupo y para nosotros son los once que están ahí no es ni yo ni la mitad que lo ancho para ustedes y lo estrecho para nosotros por eso le digo pero que somos tolerantes que aquí cuando los demás lo han respondido habrá visto usted que ni le ha llamado la atención pues si ha tenido ese espí la señora García usted se lo perdona que estamos aquí en donde estamos como lo mismo que antes hemos perdonado lo de su grupo y no pasa nada no se ponga usted tan así que esto es para lo que es sabe usted señor Delgado tiene usted la palabra todo el tiempo que quiera muchas gracias yo entiendo que se aspere pero bueno vamos a ver lo que no le gusta escuchar pues lo siento de verdad que la perdono que yo la perdono que no hay problema que yo la perdono por ese comportamiento pero ya está vamos a ver yo le digo de donde lo voy a sacar de nuevo porque lo ha dicho usted es que este año le han sobrado 104.000 euros de cultura que no se ha gastado le digo por la presente le informo esto es intervención que el área de cultura no tiene previsión de gastar el saldo disponible de las partidas que con continuación se especifica durante el ejercicio 2003 pero agramación cultural 64.000 contratos, servicios, producción y actividades teatro Cervantes 30.000 convenios musicales 10.000 en total 104.000 euros pues ya tendríamos este año 100.000 para la remodelación del campo municipal y Narejo es decir si queremos podemos escoger y sacar de algunas cosas que no pero en fin habrá otras prioridades y otros puntos que traiga por ejemplo Izquierda Unida que no sean prioritarios y le tendré que recordar en este caso que no son prioritarios porque se ha rasgado usted las vestiduras de tal manera que por poca me hace usted llorar de verdad porque es que aquí gastamos una cantidad de dinero a veces pues hace poco hemos aprobado cuarenta y tantos mil euros de una revisión de precios de Urbacet que bueno que la hemos aprobado porque entendemos que nos habíamos obligado pero que a lo mejor no era justo que se la hubiéramos pagado porque hemos hecho un contrato nuevo que nos han estado cobrando de más ahora le vamos a pagar a Urbacer menos y antes nos han estado cobrando de más y ahora le vamos a pagar una revisión de precios de cuarenta y tantos mil euros es decir que aquí hay situaciones en este ayuntamiento en el que podemos sacar dinero de muchos sitios de muchos sitios ¿eh? y entendemos todos los grupos que cuando hace falta para la partida de bienestar social incrementarla se incrementa pero vamos a ver nosotros en nuestro programa llevábamos que la remodelación del no solo el campo municipal de fútbol sino del complejo deportivo de Linarejo lo creíamos que era importante y entendíamos que en esta legislatura pues debería hacerse ese es nuestro programa por eso nos presentamos y había muchos ciudadanos que nos votaron de hecho estamos aquí 11 concejales y luego decirles a señora García que mis compañeros me informan de todo lo que ocurre en los complejos deportivos pero aparte de eso es que yo voy casi todos los fines de semana y veo lo que está ocurriendo y lo veo y le digo que es su obligación es su obligación que se hagan y que las feliciten yo de verdad que me alegro que las feliciten pero es que hay otros ciudadanos que no las felicitan porque dicen que las instalaciones no están adecuadas y yo aquí no he venido a tirarles de la oreja yo lo que he venido aquí es que de una vez por todas de verdad que me da igual quien se ponga la medalla que si se la quiere poner usted se las doy todas pero que de una vez por todas cojamos el toro por los cuernos y digamos oye que vamos a poner en este año en este presupuesto oye que no pueden ser 100.000 euros pues venga pues 50.000 señor alcalde que rebajamos a 50 no hay problema pero lo que queremos lo que queremos es que en el presupuesto del 2014 venga una partida para lo que sea la remodelación del complejo deportivo linarejo y yo de verdad que se lo digo que no he hecho esta moción con ánimo de desagradar a nadie de molestar a nadie lo he hecho con ánimo de que hablemos del complejo deportivo linarejo y que de una vez por todas intentemos entre todos los grupos por eso digo no digo que la llevemos a la comisión de deporte digo que la llevemos a la comisión de infraestructura que es donde yo le dije al concejal de infraestructura que podíamos empezar a estudiar el tema y me dijo lo voy a hablar en mi grupo y ya hablaremos de ello eso está recogido en un acta y si quiere usted la ley que es así y hemos estado esperando convenientemente un tiempo prudencial viendo que no se comunicaba nada al respecto para traer la moción a este pleno la podíamos haber traído mucho antes pero entiendo que ahora que la situación económica es la que es lo sabemos pero entendemos que se puede hacer un pequeñito esfuerzo porque tampoco son no vamos a hablar de millones y millones de euros si hubiera dicho dos millones de euros me hubieran dicho ustedes usted está loco estoy hablando de 100.000 euros y estoy hablando de pedirle a todos por igual y ojo que la Junta de Andalucía deja muchas cosas que pagar en Linares muchísimas que hemos traído aquí mociones para pedirle a la Junta de Andalucía que pague y que haga hoy traemos la de la la escuela de la hostelería es decir que parece que el gobierno central es el único que está diciendo oye ajustaros un poquito la Junta de Andalucía se está ajustando ya muchas veces más de la cuenta también más que el gobierno central muchas veces muchas gracias espero que me la prueben de todas formas estaba yo calculando a 50 o a 100.000 euros un campo de césped artificial sabe usted lo que vale ¿no? ¿cuánto? sí, sí dígalo usted pues hay de diversos precios pero en torno a los 600.000 euros cuesta un campo de césped artificial eso si el firme está chachi si el firme no está chachi y además ahí hay que poner el campo de arena y lo otro hombre yo simplemente quiero decirle una cosa yo sé lo que nos costó el de San José no, no yo se lo digo tres veces lo que valía eso sí sí lo sé pero yo estoy intentando que si ponemos uno que lo hagamos bien no, mire usted vamos a hacer una cosa si usted se busca del Consejo Superior de Deportes una yudica nada más que una tercera parte yo me comprometo a poner lo otro que por cierto y por lo que se ha dicho aquí conscientes de este problema le puedo asegurar que estamos trabajando en la cuestión para que el año que viene a ver cómo podemos acometer eso de una manera o de otra pero ni es operativo ni es el momento como bien le han dicho para poner una asignación más allá de los 30.000 euros de subvención anual que tiene el club más todos esos arreglos que se han hecho se le facilita al local como usted sabe que no paga porque es de que es un local cedido de este municipio de este ayuntamiento más el personal que haya en el campo luz tampoco pagan si cuantificamos todas esas cosas y les ponemos precios verá usted por qué están satisfechos con lo que hacemos en la situación en que estamos pero como no estamos satisfechos precisamente porque entendemos que tenemos que mejorar esa infraestructura y sobre todo el deporte de base de ahí lo del arreglo del campo de tierra pues vamos a ver cómo el año que viene nos la buscamos por ahí pero eso sí necesito que usted además de proponerlo aquí y decide dónde va a quitar lo otro porque es que yo creo que tenemos que ponernos esa máxima cuando vengamos con algo mira yo quito de las subvenciones de esto de esto de esto de esto esto que propongo y lo quito de aquí de aquí para que se gastéis y ya está porque no lo hacemos así es que dice ha dicho usted una frase que me he quedado así me han chisperroteado las neuronas porque dice usted es que hay muchos sitios de donde sacar bueno pues si tanto hay propóngalo a usted no vale decir hay muchos sitios pero lo que sí le puedo garantizar es que el año que viene probablemente podamos empezar algo y no con un presupuesto que tampoco nos va a dar para nada porque si vale 600.000 euros en cuestiones pues ya tenemos 6 años de partida y eso no se puede acometer así como usted comprenderá por eso lo que hay es que sumar los esfuerzos nosotros que venimos trabajando esto por eso le han dicho que ya se ha visto en comisión tuvimos una reunión allí sobre la arena sobre el campo de tierra precisamente con ese compromiso a ver cómo podemos acometer esa obra que tendremos que hacerlo de otra manera pero a 100 100 100 no lo hacemos hasta dentro de 6 años que cuando tendremos los 600 o sea que tampoco es operativo es que no nos vale tendremos que buscarnos una fórmula o saber de dónde sacar ese paquete para que luego ir mermándolo de otro lugar no lo sé pero está claro que esa propuesta tampoco soluciona nada así es que conscientes de lo que vamos lo que usted plantea preocupados ya de antaño por ese tema vamos a ver cómo lo acometemos en ese sentido pero no con una partida para eso porque si hubiera que hacerlo para bienestar social porque hay una situación de emergencia como decía la señora Robles aquí somos los primeros que votamos a favor de eso a Linarejo vamos a ver cómo le apañamos el césped artificial sin tener que poner una partida que ahora mismo no creo que sea el momento más prioritario para ello y el sentido común así lo aconseja se sea de letras se sea de ciencias pero si uno es humano pues yo entiendo que esto hay que explicarlo más no lo sé así que si usted desea intervenir de nuevo muchas gracias señor alcalde vamos a ver yo le he dicho y de hecho en el último punto digo convocar la comisión de infraestructura urbana al objeto de designar el técnico municipal así como las gestiones para conseguir la ayuda de los organismos referidos vuelvo a insistir es que he dicho vamos a pedirle a diputación vamos a pedirle a la junta de Andalucía y le vamos a pedir por supuestísimo al gobierno central porque es que yo estoy pidiendo para mi pueblo que no estoy pidiendo para Jabalquinto ni Bicha que estoy pidiendo para mi pueblo y yo me comprometo al igual que usted se tiene que comprometer a pedirle a los suyos a pedirle a los míos en Madrid venga venga pues eso es lo que yo le planteo pero es que como usted empieza por la diputación la junta y así como el que no quiere la cosa dice y al gobierno central empiece por el gobierno central que de los otros ya no ocupamos que además ya han colaborado y colaboran en ese manisterio venga le propongo una cosa le cambiamos el gobierno central primero y me pregunto no 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 pero si no es el orden el orden de los vamos a ver el orden de las administraciones no trae los dineros sabe usted que lo que tiene que usted es comprometerse a traer esa aportación ya que tan generosamente se la pide se la demanda a los demás que no son de su emblema político nada más sencillamente que se comprometa que a ver que trae usted del consejo superior de deportes y los demás ya veremos a ver qué nos buscamos ¿vale? y que se quede aquí grabado y en acta y a ver qué pasa en un futuro ¿de acuerdo? déjeme que termine yo creo que se ha quedado la cosa ¿no? yo lo que quería es que nos comprometiéramos a realizar un proyecto técnico de una vez por todas de qué es lo que queremos remodelar y cómo lo queremos remodelar y luego le vuelvo a insistir que acabamos acabamos de aprobar una modificación de crédito de 700.000 euros dando de bajas partidas y bueno se han sacado 700.000 euros yo no digo que nos gastemos esos 700 en la remodelación del campo pero sí le digo que de 100.000 euros podríamos coger una partida si quisiéramos si quisiéramos puedo insistir y ponemos el presupuesto pero usted no puede usted descontextualizar una cosa si usted me rebate yo le rebato podemos estar aquí vamos a ver que una cosa es la cualidad y otra cosa es la cuantificación usted no puede extrapolar eso así decir que hemos cambiado 700 pero eso ha sido por absoluta necesidad es que estamos hablando de que no es una prioridad y que tenemos más tiempo para esto entonces no descontextualice las cosas no me compare una cosa con la otra no me compare la necesidad de alguien de ir al cine con la necesidad de alguien de mantener a su familia de que coman todos los días de que por lo menos haya una olla diaria ¿me explico? no es lo mismo la misma necesidad la de ocio de unos que tienen cubiertas sus necesidades primarias que otros que no eso es por eso no mezcle lo de los 700.000 euros porque es que como no se los paguemos a los bancos que ya estamos listos y ya le ha dicho el señor Moya ¿por qué no ocurre esto? que yo no quiero problemizar ni volver otra vez que si Rajoy que si no Rajoy que no que ver usted que esto es lo que tenemos y que es lo que tenemos que sujetarnos y lo que no se puede estar pues por un lado dándonos martillazos encorsetándonos a todos los municipios a los ayuntamientos y luego ustedes como grupo aquí queriendo quedar bien con la ciudadanía pidiendo para el fútbol no sé usted no ve que que se contradicen los puntos que decían si analizamos esto este orden del día en cuanto a cantidades con un trabajo serio objetivo y riguroso verá usted la merma que decía el señor Casado que se produce eso a 100.000 la otra que es la merma una cosa es congelada y la otra es merma porque si bonifica es que va a recibir menos por lo tanto es que va a bajar el ingreso está claro ¿cuantificamos todo eso en este mismo orden del día a ver lo que sale con números y amén de opiniones de políticas de subjetividades teóricas y de otros para bienes sociales le echamos números echanle a usted el número señor secretario alguien no sé alguien que le eche números a estas propuestas y verá usted las incoherencias que se han podido decir hoy aquí y una cosa y su contraria no puede ser una en un punto y luego en otra otra cosa no puede ser porque lo que vale para una por coherencia tendrá que valer para la otra porque esta es la misma casa la misma corporación la misma necesidad del mismo presupuesto con el que hay que hacer encaje de bolillo entonces quien quiera hacer política pues muy bien yo entiendo que usted está ahora pues vale pero como está en la oposición pero me gustaría verlo aquí y gobernando además los suyos yo no sé en Madrid yo no sé y eso es lo que le por eso le decía Cilinco porque si estamos apretados por lo que estamos apretados y ahora ustedes vienen aquí los más magnánimos del mundo los más bondadosos pues no creo que eso sea coherente ni con lo que están haciendo los suyos y que nosotros mismos pues tendremos que restregárselo y echárselo en cara y decirle miren ustedes vamos a ser coherentes que entendemos que no están gobernando pero póngase en que lo estuvieran haciendo pues yo estuviera ahí estoy seguro de que no les diría esas cosas y he estado en la oposición cuando además se aprobaron unas ordenanzas que no es cuestión de hacer historia ahora porque agua pasada no mueve molinos pero mire usted las ordenanzas que se aprobaron en el año 97 por ejemplo y quien las aprobó que por cierto ni Macarena había venido de la estación y usted estaría haciendo la primera comunión más o menos por entonces pero por eso hay que saberlo todo hay que saberlo todo y está documentando los que llevamos allí aquí ya un rato pues sabemos lo que ha pasado por eso no queremos entrar ni en polémica ni en no polémica se hace lo que el sentido común aconseja y lo hablamos en las comisiones y por eso pues prevalece pues bueno mire usted ¿sabe usted lo que me ha agradado de la votación de las ordenanzas? que había un momento en que no hemos hecho un lío porque hay cosas con las que estamos de acuerdo y son muchas más al final en la última votación me he dado cuenta de que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan pues que las que nos separen nos separen que sean cuestión de criterio eso pero que no sea aprovechamiento partidista o coyuntural vamos a ser coherentes con lo que están haciendo los nuestros y verá usted a mí es que no se me ocurre aquí hablar ¿usted me ha oído hablar de Bárcenas? ¿a que no? ¿usted por qué habla de él? ¿por qué dice lo de lo eres? ¿es que lo necesita o es que escucha a los de la tele y los imita? que no que aquí no vamos a hablar ni de Bárcenas ni de lo eres que bastante problemas tenemos aquí como para esas cuestiones que lo diriman donde tengan que dirimirlos y eso es lo que tenemos nosotros lo que nos ocupa es nuestra problemática que tenemos en nuestra ciudad que tenemos más paro del mundo que tenemos de cada dos personas con edad de trabajar uno parado y eso es lo que nos tiene que mover aquí no a ver cómo quedo a ver cómo tal a ver cómo quedo con un sector de la ciudadanía con no sé qué colectivo yo sé ustedes yo simplemente les digo les hago esta reflexión desde la perspectiva de una corporación que tiene que tener claro cuáles son unos sus intereses que son el interés general el ciudadano y cuál tiene que ser su sentido y aún con discrepancia pero tenemos que que ser coherentes y tenemos que ser rigurosos y es lógico que cada uno tenga su pensar político si por eso cada uno somos de un color pero que tengamos en el denominador común el mismo color que es las cinco bandas del color de la bandera local ya está nada más que eso así es que si usted quiere vamos a ver en colaboración cómo conseguimos los fondos para hacer eso ¿vale? uno y otro pero ya le digo al Consejo Superior de Deportes muchas gracias yo ya está nada más ojo de verdad el envite y lo digo de verdad de corazón que vamos a pedir las subvenciones que hagan falta a los organismos que hagan falta pero si habla usted de cinismo sobre el tema de las bonificaciones tiene usted que mirarse a su propio grupo porque dice usted ustedes son unos cínicos para presentar una bonificación pero si ustedes han presentado la misma o es que son distintas maneras de ver las cosas ustedes dicen que la situación yo le digo que si nosotros estuviéramos gobernando gestionaríamos el presupuesto de tal manera para que dentro de la partida del presupuesto que le he dicho hubiera esos 100.000 euros para el complejo deportivo de Linarejo ya está son distintas formas de ver las cosas le gusta a usted más o menos yo no he hablado de Bárcenas ni de los ERE ni nada solo he mencionado porque he dicho podíamos hablar de los ERE como ustedes hablan de Madrid de tal de cual es decir podemos mencionar tantas cosas aquí echarnos marranerías que a mí me dan de verdad vergüenza cuando veo la televisión y yo no repito eso más porque procuro no ver últimamente el Té Diario pero ni de un sitio ni de otro porque me da vergüenza a mí me da vergüenza yo siento esas cosas que haya personas que estén podrías y que hagan cosas que nos perjudiquen a los demás pero que entiendo que nosotros gestionaríamos esto de otra manera para que eso se pudiera en el tiempo yo le voy a pedir es que no sé en el tiempo que nosotros estábamos diciendo nada más muchas gracias bien voto a favor de la propuesta voto en contra 23 23 moción conjunta de los grupos municipales Partido Popular Izquierda Unida sobre autorización de obra a la empresa Lib Supermercado S.A.U. Señor secretario o no sé quién la vale el Partido Popular o Izquierda Unida señor secretario bien exposición de motivo con fecha 8 de febrero del 2013 hice su entrada en el registro del alineamiento de Inales solicitud de la empresa Lib Supermercado en el que exponía que toda vez que era su intención de proseguir con la obra de implantación de uno de los supermercados en la parcela urbana situada junto al polio industrial Los Jerales aledaña a la estación de servicio BP según la licencia de obra concedida y en base a la imprescindible necesidad de disponer de acceso a las instalaciones mediante el ya varias veces solicitado carril de giro a la izquierda para el tráfico de vehículos procedentes del núcleo urbano desde la avenida de las minas hacia la calle de nueva apertura que delimita la zona urbana consolidada y la zona del polio industrial Los Jerales solicitaba dicha empresa autorización para la realización de las obras necesarias para la implantación del anteriormente citado carril de giro para la cual acompañaba planos de propuesta de regulación de tráfico mediante la instalación de semáforos y señalización tanto horizontal como vertical redactado y firmado por técnicos competentes en la materia de manera que pudiera reiniciar la obra de implantación del supermercado simultáneamente con las necesarias para la realización del carril de giro que entendía imprescindible para el acceso de las instalaciones y sin el que al parecer no se establecerán sino consiguen dicho acceso habiendo recibido todos los grupos políticos dicha solicitud con copia de los referidos planos y de la memoria valorada firmada por un técnico competente de la materia en la memoria se hace mención que la empresa tiene la imprescindible necesidad de disponer del acceso de la instalación mediante un carril de giro a la izquierda para que el tráfico de vehículos procedentes en núcleo urbano y para la realización del giro necesario crear un tercer carril central en la avenida de las minas desde la glorieta de acceso a la misma hasta el vial de nueva creación en la que se realizará el giro teniendo este vial sentido Córdoba y servirá para regular la parada de los vehículos frente al semáforo que regulará el giro sin entorpecer ni obstaculizar la circulación del resto de vehículos del mismo modo los vehículos que circulan por la avenida de las minas en sentido centro urbano contarán con un semáforo que regulará la circulación en el momento en que otros vehículos estén realizando el nuevo giro y que el vial de nueva creación se colargará un semáforo que señale la necesidad de parar cuando los vehículos estén realizando el nuevo giro con el fin de que no obstaculicen la entrada a la parcela del supermercado y por tanto de más fluidez y rapidez de la maniobra asimismo sigue diciendo que se instalará toda la señalización vertical como horizontal que acompaña y ayuda a la realización de este giro así como describir el modo circular en la zona también explica a la memoria las obras que acompañan a este giro que son fundamentalmente la relativa a las instalaciones semafóricas incluidas canalización señalización vertical y señalización horizontal y el tiempo de ejecución 15 días y lo más importante es que al ayuntamiento no le costará nada entendiendo que dicha obra además de beneficio para el acceso a la parcela donde se instala el supermercado servirá también para la calle de nueva apertura teniendo en cuenta que el único que puede verse afectado sería la fluidez del tráfico en el momento de mucho tránsito o a las horas puntuales de entrada y salida que entendemos que puede regularse con los tiempos de los semáforos dando mayor o menor tiempo a los mismos no encontrando inconveniente a su realización por parte de los grupos firmantes de esta presente moción por todo lo anteriormente expuesto los grupos municipales firmantes proponen al pleno para su aprobación la siguiente medida acuerdo único cree que por el pleno de este ayuntamiento se apruebe autorizar a la empresa Lid Supermercado Sociedad Anónima a llevar a cabo las obras necesarias para la implantación del citado carril de giro conforme a la memoria y planos presentados y bajo la supervisión de la misma por los técnicos municipales que en última instancia garantizarán el cumplimiento y la correcta ejecución de dicha obra concediéndole los permisos necesarios para llevarla a cabo previo pago de las tasas que corresponda si así fuera todo ello en el plazo más breve de tiempo posible dada la tardanza de sufrir ya por la demora en su concesión otorgándose a su vez que no transcurra más allá de dos meses para el inicio de la obra desde la aprobación por este pleno ¿Intervenciones? Don señor Sánchez tiene la palabra Sí señor alcalde buenas tardes señores concejales y público que nos acompañan hoy esto es un tema que se ha debatido muchísimo en comisión yo creo que en cuatro o cinco ocasiones hemos debatido en comisión y cuál es la postura del equipo de gobierno y cuál es la postura de los dos grupos políticos dicho sea de paso de uno me entero ahora que ha hecho la moción conjunta con el partido popular con respecto a esto dando información desde el principio porque hemos tenido informes de la policía hay veces que los informes de la policía valen depende de quién y depende en otros momentos que no valen los informes de la policía el único técnico cualificado para hacer informes no es el técnico que viene en el proyecto son la policía local que es la responsable de la ordenación de tráfico por lo tanto partiendo de ese punto quisiera decir que ya en el 2012 a petición de un particular Sierra Serrano se informa por parte de la policía local que no era posible puesto que eso impediría no solamente el tema que nos ha preocupado y nos sigue preocupando desde este equipo de gobierno que es quitar los puntos negros que había en Linares y de hecho yo creo que fue un acierto total absoluto con esa remodelación con esa inversión tan importante que se ha hecho en la entrada de Linares donde pasamos de tener 12, 11 y 9 accidentes anuales a no tener ninguno desde que está puesta esa señalización y esa obra hecha por lo tanto ese es el compromiso que tiene que estar gobernando de garantizar la seguridad a los ciudadanos de Linares creo que aparte de los informes que presentan o que presentaron y contestamos al señor Sierra Serrano después del supermercado presente en el día 8 donde también se ratifica exactamente igual diciendo que se ratifica en el mismo informe la policía local miren ustedes yo voy a decir y voy a hacer uso de una frase que ha dicho su compañero portavoz del partido popular esta tarde aquí hay que hacer cumplir la legalidad la legalidad pese a que nos pese hay que cumplirla pues miren ustedes esos son informes de la policía local imposible hacer ese giro porque llevaría consigo retener el tráfico tanto la entrada y la salida pero no obstante voy a decir más ustedes cuando se presentaron en las elecciones decían tenemos muchos abogados en nuestra candidatura efectivamente yo creo que deben ser talantes y me consta que son defensores de la ley las normas pues miren ustedes hay una ley que es la ley de carreteras donde dice que cada vía está establecido una distancia para las intersecciones ¿vale? bajando de 1200 500 y en el caso que nos ocupa nos bajan a 250 metros significa que esta carretera está concesionada y concebida para tener entre 40 y 60 kilómetros por hora pues son 250 metros lo que deba haber de intersección e intersección ¿saben ustedes cuántos metros hay donde se presenta hacer el giro? 121 por lo tanto díganme ustedes y vuelvo a repetir lo que dice el señor Martínez hay que hacer cumplir la legalidad frente a cualquier cosa frente a cualquier cosa y nosotros tenemos que garantizar desde aquí desde el área de seguridad ciudadana la seguridad vial que en estos momentos está cumpliéndose muchas gracias señor Martínez bueno señor Sánchez ha dicho usted en primer lugar decirle que usted conoce perfectamente la posición de nuestro grupo en la comisión de tráfico porque efectivamente como usted ha dicho ha ido este tema muchas veces se ha llevado a la comisión de medio ambiente de la sanidad territorial dos veces las dos veces se devolvió el tema a la comisión de tráfico y efectivamente un tema ha llevado y traído y esa es la razón por la que los dos grupos que teníamos una posición común en la comisión de tráfico decidimos traer esta moción esa es la cuestión no es otra no se hagan sorprendido porque por otro lado el día 4 ya había salido donde se veía que esta moción estaba firmada también por este portavoz habla usted de cómo ha quedado el polígono jaral bien aquí hay una cuestión que usted nos ha dicho y es que efectivamente cuando cuando se inician las obras del polígono de los jarales resulta que este giro estaba puesto estaba hecho este giro estaba hecho como estaba antiguamente y estaba hecho digo yo que si estaba hecho sería porque aparecería en el proyecto o no aparece en el proyecto o los técnicos hicieron el giro sin mirar el proyecto o los técnicos actúan como Dios le da a entender o algún concejal y perdón la broma hizo de ingeniero no sé el caso es que el giro estaba de repente un día de la noche a la mañana el giro desaparece se hablaba de que había un informe se llegó a hablar de que había un informe de la junta de fomento se llegó a hablar que no aparece por ningún sitio se ha aparecido efectivamente a posteriori un informe de la policía local como usted ha mencionado pero un informe de la policía local que en ningún caso dice que este giro sea ilegal y si no saquese aquí el informe y lease en ningún caso dice ese informe que el giro sea ilegal por tanto ¿cuál es la razón? dicen ustedes puntos negros aquí hay una señalización semafórica que se está diciendo en la moción y lo que pretendemos los grupos es facilitar precisamente la instalación de una empresa que antes estábamos hablando de ser señor Casado sacan ustedes o sacamos entre todos que hemos aprobado un presupuesto para una consultora para atraer a empresas pero no sé qué y ahora tenemos la facilidad que se instale una empresa y digo no es ilegal hay seguridad porque para el giro está el semáforo por tanto ¿cuál es el problema? porque no se quiere hacer esto nosotros entendemos que es perfectamente legal la solicitud del líder la hicieron si no mal recuerdo en febrero de este año el 6 de febrero del 2013 el 8 de febrero perdón que entró en el registro y a nosotros nos llegan los informes de la policía local antes de ayer hace dos o tres días del pleno y en concreto el último que informa sobre el escrito de 8 de febrero del 2013 el 8 de octubre del 2013 es cuando se hace el informe de la policía local o sea peticiendo usted a instancia de que hemos presentado la moción conjunta y dice que desaconseja la autorización no que la prohíbe yo soy abogado y le digo que desaconsejar no es prohibir ilegal es el giro totalmente y le voy a decir una cosa la autoridad para hacer los informes del ayuntamiento y que sean válidos será la policía local pero también viene firmado por un ingeniero de camino que tonto no es que tonto no es y que de esto sabe un poco y creo yo que se podrá hacer dice usted peligrosidad y disminución de la fluidez del tráfico de hecho lo dice la policía peligrosidad lo decía en el informe que presentaba los señores Sierra en su momento porque no había regulación semafórica pero ahora que hay regulación semafórica el informe de la policía no pone que sea no pone que sea peligroso solo pone que desaconseja porque va a tener problemas de la disminución de la fluidez pero usted que no sabe que más atrás hay otro semáforo eso no disminuye la fluidez del tráfico vamos a ver si un si un semáforo disminuye la fluidez del tráfico otro que hay más allá a 200 metros no la disminuye ese es fantástico y el que quieren poner esta esta familia si es peligroso y disminuye la fluidez del tráfico no tiene sentido pero es que es más es que nosotros lo dijimos bueno si ustedes dicen que no se puede hacer el giro a la izquierda vamos a estudiar que se haga una rotonda y ustedes dijeron a la comisión de urbanismo que eso no es competencia mía lo llevamos a la comisión de urbanismo y nos dice la comisión de urbanismo que esto no es competencia mía que es de la de tráfico y así hemos estado una cantidad de meses y estamos perdiendo las oportunidades de que una empresa se implante linares hay que hacer lo necesario y de hecho le dijimos en la anterior comisión vamos a intentar llegar a un acuerdo y no tengamos que presentar ni una moción ni al pleno ni a nada vamos más se lo dijimos y le anunciamos el portavoz de Izquierda Unida y yo que íbamos a presentar la moción conjunta por eso me ha extrañado que le sorprenda porque fue la última comisión que no hace mucho que no hace mucho que no hace mucho señor Sánchez entonces yo de verdad que no lo entiendo pero es que en la misma comisión en la que le anunciamos que iba ahí esta moción al pleno presenta usted un giro casualmente a la izquierda viniendo de la carretera de baños sin semáforo y eso no es peligroso un giro a la izquierda es que es el mismo recorrido un coche que va para abajo otro que sube otro carril a la derecha y uno que va a torcer a la izquierda el mismo giro el mismo y no hay peligrosidad de verdad yo es que esto es poner inconvenientes por imponer no lo sé no sé por qué pero nosotros entendemos que no podemos perder la oportunidad que una empresa se vaya de Linares y entonces entendemos que esto es legal porque aquí dice desaconsejar que no es prohibir y lo hemos visto clarísimo pero con rotundidad y que a nosotros lo que nos importa es que la empresa abra y quede puesto de trabajo y nada más muchas gracias licencia señor Gómez como concejal del urbanismo para saber lo que tiene la empresa a ver si se va de Linares o es simplemente una excusa o es utilizado por el propietario o sencillamente una forma de decir que no y pidiendo una imposible como es que dice el concejal de urbanismo sobre la empresa el líder si es que sería su propuesta del líder si es que sería y es real la propuesta de instalar allí un líder gracias señor alcalde buenas tardes señores concejales concejalas públicos vamos a ver el líder pide una licencia tiene una licencia de obras ¿vale? para la construcción de una nave comercial para supermercado que se le concedió pues antes de que estuviéramos hablando del giro mucho antes de que estuviéramos hablando del giro concretamente el 18 de marzo del 2008 después bueno con esa misma fecha y asociada a esa licencia se le dio se hizo la calificación favorable ambientalmente de la actividad para poder ejercerla y por último con esa misma fecha también ligada a esa licencia de obra se le concedió la licencia de apertura lo tiene todo lo tiene todo y no ha empezado la obra empezó la obra bueno es más empezó la obra que además muy poquita hizo muy poquita obra y la licencia le caducaba y le aconsejamos nosotros que antes de que le caducara la licencia que pidiera una prórroga ¿no? y se le da una prórroga de tres años que finaliza en junio del año 2014 o sea el líder lo tiene todo para empezar a construir pero supeditar el giro a la izquierda a la construcción del supermercado vaya usted construyendo un supermercado que además lo hicimos rápidamente en urbanismo porque evidentemente era una empresa que nos interesaba para nuestra ciudad y no han hecho absolutamente nada desde fecha desde el 18 de marzo del 2008 tienen la licencia de obra y de apertura bien ya lo ha oído usted desde el 2008 esa empresa puede ponerse en Linares cuando hubiese querido ¿está claro? por lo tanto vamos a ver si delimitamos una cosa y otra verá usted el planteamiento que nos toca a nosotros ahora si le parece voy a hacer yo el uso de la palabra en lugar del concejal vamos a ver él ha dicho que a 120 metros de la cabria y para contextualizar y de qué estamos hablando porque mucha gente seguro que no sabe ni de qué estamos hablando estamos hablando de la plaza de la cabria grande de la avenida antes de la avenida y en medio de los jarales es decir el comienzo de los jarales la salida de Linares bien habrán visto ustedes que ahora se sale de Linares con una facilidad pasmosa toma esa rotonda que es muy amplia además y coge la avenida y sales para Bailén vamos los jarales y sales para Bailén esa carretera tiene dos carriles porque luego están los de servicio que van a los comercios a las naves industriales y a los establecimientos que hay en toda esa fila de edificación en ese punto precisamente a 120 metros una vez que sales de una rotonda a una avenida como es los jarales de salida de una ciudad se plantea poner un stop para girar a la izquierda cuando hay un carril que viene para acá es que viene para acá el carril por lo tanto ya hay un peligro potencial lo miren ustedes como lo miren han oído la estadística que hay ¿no? nosotros por supuesto esto no lo vamos a aprobar ustedes si quieren la prueba y si hay que hacerlo a la fuerza porque ustedes lo aprueban pues lo harán pero no con nuestra responsabilidad por delante será la suya o quien lo apruebe porque yo por sentido común independientemente de que lo diga la policía cuando se para un coche en una salida que no hay necesidad porque es para favorecer un negocio hay en el giro de la gasolinera que hay para girar a la izquierda y poder entrar en la gasolinera y por tanto en el otro negocio en el otro espacio si yo entiendo que a cada cual le puede venir muy bien para su negocio ese giro pero para el interés general no me van a poder a mí convencer de que eso es bueno para el interés general porque usted ahora está saliendo con su coche y se encuentra uno parado ahí o un camión y sale y se lo encuentra y se tiene que parar saliendo de Linares para facilitar la entrada a un negocio particular que es lo que quiero que ustedes valoren ese negocio particular además tiene una entrada y así se le explicó desde la misma rotonda el afrontar del otro establecimiento del día desde la misma rotonda se puede acceder donde estaba Arquillos Valenzuela el de los Ayundir ese camino esa calle y por ahí tenían entradas perfectas sin peligro y no tienen ni que bajar a dar la vuelta a la rotonda porque estamos hablando de esto que perjudica a todo el que entra y sale de Linares para que se pueda entrar a uno o dos negocios concreto pues no bajar y dar la vuelta a la rotonda que está a 200 metros y hacer 100 metros más o 200 metros más y entrar como hay que entrar como ocurre como pasa cuando bajas del ayuntamiento al minero a la plaza de Aníbal y Milce a que no giramos a la izquierda para que entren al corte inglés no hay permitido hay un giro para que entre pues también lo pidieron ¿por qué? porque no podemos parar el tráfico para beneficiar a alguien menos cuando tienen alternativa desde la propia rotonda que anda que no es amplia y por ahí tienen salida y entrada y no tienen ni siquiera que bajar allí porque ese empecinamiento en parar el tráfico hay otra cuestión si usted se fija justo en ese punto se produce el enlace del carril de servicio que viene en dirección a Linares que se incorpora a la vía de servicio y se incorpora justamente ahí donde confluyen dos coches el que viene entra a Linares y el que viene de las naves del supermueble o del hipermueble o de no sé qué o de aquello de las lámparas y sube para arriba y se juntan dos vehículos en ese mismo espacio y uno parado para girar si usted cree que eso ha sentido común y que eso es razonable y si no pues les ponemos un semáforo por cierto el otro que habla usted de semáforo es de paso de peatones de botón de pulsar de usted las cosas como son es que un semáforo no es que los que quieren poner un semáforo a ellos para parar la salida de Linares la fluididad es de tráfico porque si pueden entrar desde la rotonda no hay ningún problema tiene solución técnica seguro y ustedes pues no tienen por qué meterse los pimientos contradecir un informe de la policía local bajo su responsabilidad y estudiar una nueva fórmula si es que no es una excusa porque desde el 2008 que tienen la licencia a ver cómo se come esto eso es lo que lo que hay ni más ni menos y como es algo que puede ver todo el mundo pues que vaya cada cual y lo vea y lo compruebe y a ver lo que opinan el equipo de gobierno va a votar en contra de lo que ustedes plantean no será nuestra responsabilidad como les digo contravenir un informe de la policía porque es que además por sentido común porque casi todos somos conductores porque casi todos somos ciudadanos y sabemos donde hay un peligro potencial y no y yo le puedo asegurar a ustedes que si votan esto esa estadística que ha dicho el señor Sánchez va a crecer de cero vamos a a encontrar otros dígitos lo digo yo seguro de una manera o de otra nada más que por probabilidad estadística y esa será su responsabilidad nuestra no es lo único que le decimos y usted argumente todo lo que quiera y la presión de que es que no lo ha puesto de trabajo claro hombre si está desde el 2008 la licencia pues no nos dimos prisa para que lo pusieran porque no lo han puesto problema del giro si pueden acceder del otro lado desde la rotonda se puede acceder perfectamente y se hace un acceso ahí perfecto por esa calle que entra a dos supermercados además al día y al otro y para ello es mucho mejor pero esa obcecación en perjudicar a todo el prójimo hombre es una entrada principal la principal Linares y paramos un coche para que pueda cruzar así si es que eso va contra cualquier norma de tráfico y sentido común que podemos observar en las carreteras ya no solamente porque lo dice la ley por sentido común lo único que les digo es si ese es el problema busquemos técnicamente la entrada por el otro lado y no hay que perjudicar a nadie ni generar potenciales accidentes de tráfico o alcance usted sabe que un coche ahí parado lo único que puede pasar algún día pues que haya alcance del que va por detrás o que se cruce y el que viene pues no se lo espera y demás nada más eso es lo que nuestro planteamiento señor presidente quiero solicitar el turno de intervención a tener del artículo 94.3 del ROF que determina que cuando al secretario le surge una duda de legalidad en algún acuerdo lo tiene que poner de manifiesto es decir si la moción consiste que en aprobar una obra que necesita su trámite con informe técnico jurídico porque en fin de cuentas es una obra que tiene que ser autorizada a no existir los informes técnico jurídicos lo quiero hacer constar simplemente ¿podemos intervenir? entonces sí bueno pero te ves que aclaramos esto que alcance tiene a ver que nos diga el secretario que alcance tiene lo que acabo de decir ¿qué tenemos que hacer señor secretario? si la moción consiste en el posicionamiento de este pleno sobre darle una solución a un supermercado yo ahí no tengo nada que decir pero en cuanto que si la moción consiste en aprobar ya una autorización como es una obra además hace mención de un proyecto técnico necesita sus informes técnicos jurídicos como cualquier obra y no están en el expediente por lo tanto simplemente hago costar eso señor delegado tiene la palabra en ese caso conforme a lo que ha dicho el señor secretario que se acompañe porque el expediente está que está la solicitud de obra aquí lo que estamos hablando de un giro de tráfico que competa la comisión de tráfico y estamos diciéndole que ellos se comprometían a abonar el coste de la señalización nada más informes técnicos está porque la memoria está presentada sobre eso y de hecho les voy a leer de dentro de la memoria lo que dice dice se da conocimiento por parte del promotor a este ingeniero de los acuerdos adoptados por la comisión municipal de tráfico en su reunión de finales del año pasado 2012 que permitirían este acceso en caso de que quede debidamente justificado y acreditado con la presentación de un documento redactado y firmado por técnico competente en la materia para que el ayuntamiento pueda someter los estudios no obstante como estamos hablando de legalidad y legalidad y todos los condicionamientos me gustaría saber qué legalidad hay a poner una rotonda y a menos de 100 metros poner un giro a la izquierda o un estor también me gustaría saberlo porque es que se va a hacer una obra en otra calle que es de similares condiciones y no estamos hablando de peligrosidad ni de legalidad ni hay informes de la policía ni nada que se le parezca de verdad es que yo ya me he perdido y si no han hecho la obra señor alcalde desde que pidieron la licencia y lo tienen cada principal da a donde quieren hacer el giro es que piensen ustedes si al corte inglés le decimos que para acceder a su parking tenemos que bajar al minero y subir pues van a decir que no que la fachada puede dar a la carretera perfectamente y los coches en tras por detrás de la gasolinera y no tienen ni que bajar allí ni poner en peligro a los que entran y salen de Linares pero usted que quieren acceso por su puerta principal pero usted además usted no ve que eso es de 2008 que no es ilegal que entendemos que no se prohíbe y que entendemos que con el semáforo se regulan esas situaciones y que no puede haber accidentes porque tienen que pararse los coches y el que se salta un semáforo es porque está zumbado no hay otra cosa ya está y ya por cierto el semáforo de peatones señor secretario ¿cómo tenemos que votar esto? perdón ¿ha terminado? no el semáforo de peatones no es con el botoncito porque yo me he parado en ese semáforo y no había ningún peatón y estaba el semáforo en rojo y me he esperado perdón que nuestro grupo lo va a aprobar porque sabemos perfectamente que es lo que estamos aprobando una cabezonería de alguien bueno lo que veis lo que veis como es el semáforo señoras concejales es simplemente con respecto al semáforo el semáforo es peatonal y para ciclos para ciclos entonces si llega un ciclista y pulsa a usted también se le pone rojo para los vehículos ¿me entiende? entonces y también puede darse el caso que haya alguien paseando que pulse y que no cruce efectivamente ya está simplemente pero que eso es pulsador usted de todas las veces que pase con el vehículo por ese semáforo el 99,99% de las veces lo tendrá verde para los vehículos porque así funciona vuelvo no ¿cómo se nota esto? vuelvo a aclararlo vamos a ver que este secretario no pone en duda por supuesto la decisión de si se hace el giro o no se hace el giro simplemente estoy diciendo que tal y como está regastada la moción dice se aprueba autorizar conforme a un proyecto que llevará un trámite correspondiente con licencia jurídica informe jurídico e informe técnico porque aquí dice bajo la supervisión no dice sometido a los informes que diga el ayuntamiento es decir si el día de mañana esto queda autorizado y el proyecto por cualquier informe técnico jurídico de la corporación no puede ser no es favorable entonces el acuerdo es lo que estoy diciendo yo no digo que el giro no sea correcto y que la memoria que hayan presentado no sea correcta simplemente que tiene su trámite entonces si dice aprobar ya pues está autorizado bien en ese caso les parece a los dos grupos proponentes que sometamos a votación venga pues voto a favor de la propuesta un momentillo yo me gustaría saber desde cuando conoce el secretario de la moción y desde cuando conoce el secretario que hacía falta eso porque no nos lo ha pedido adiós buena cosa me ha preguntado a mí señor secretario esto se conoce el día 4 de octubre que es el día de convocatoria el 4 de octubre de convocatoria si hubiera faltado algo se remite al expediente que hay que presentar en el ayuntamiento el día porque es que está presentado no más que y menos a principios de año del 2013 se une al expediente y ya está como se unen los expedientes de los demás puntos del orden del día porque consta en el ayuntamiento y en el registro que está presentada la memoria y está ahí ahora que esa obra que se tenga que hacer que no es obra como tal sino señalización se tiene que autorizar por los técnicos competentes pues claro porque tienen que supervisarla nada más en ese caso voto a favor de la propuesta voto en contra el grupo municipal de izquierda unida relativa a la financiación de la comunidad autónoma de andalucía y los presupuestos generales del estado para el 2014 señor secretario bueno no se va señor martina solás tiene la palabra por izquierda unida muchas gracias señor alcalde bien la propuesta dice lo siguiente los presupuestos generales de las comunidades autónomas vienen condicionados en su raíz por decisiones derivadas del contenido de los presupuestos generales del estado por ello el resultado de la tramitación de estos tiene una gran incidencia en el margen de maniobra que tienen las comunidades autónomas para elaborar sus propios presupuestos en efecto la mayor parte del ingreso de las comunidades autónomas en torno al 80% proviene de transferencias finalistas o incondicionadas desde el gobierno central según el modelo de financiación vigente en otras palabras el margen para generar el ingreso que tienen las comunidades autónomas es muy escaso se reduce en la práctica a los tributos propios de escaso alcance y a los ingresos derivados de la gestión de su patrimonio por lo que respecto al modelo de financiación de las comunidades autónomas desde Andalucía y otras comunidades autónomas se ha venido denunciando una considerable arbitrariedad en su aplicación arbitrariedad que tiene como consecuencia fundamental que haya considerables diferencias en la práctica entre la financiación recibida sobre todo si se mide en términos de financiación recibida por habitante esta la financiación por habitante debería ser el parámetro principal que dirigiera la distribución de fondos para que esta fuera equitativa y se garantice la igualdad efectiva a todos los hombres y mujeres de España además los presupuestos generales de las comunidades autónomas vienen fuertemente condicionados por la ley de estabilidad presupuestaria y el sorprendente reparto de los límites de déficit decidido por el gobierno central así en 2014 mientras el gobierno central se reserva para sí un 4,8% de déficit obliga a las comunidades autónomas a limitar su déficit al 1% esto supone de facto un incumplimiento de la propia ley de estabilidad presupuestaria que prevé un reparto equilibrado del déficit entre todas las administraciones y un injustificado adelanto de sus propias previsiones pues el equilibrio presupuestario déficit cero no tiene que alcanzarse hasta el año 2020 y por si fuera poco el gobierno central se ha reservado casi en su totalidad el incremento de recaudación derivado de la subida indiscriminada de impuestos IVA y IRPF aplicada por el gobierno central desde principios de la legislatura lo que implica un recorte adicional de los ingresos de las comunidades autónomas por lo que respecta al acceso al mercado financiero para obtener los préstamos necesarios para equilibrar el déficit cabe decir lo siguiente el mercado privado banco está prácticamente cerrado para las administraciones públicas en general y en particular para las comunidades autónomas a esta sólo les queda entonces recurrir al fondo de liquidez autonómica que ha repartido por el gobierno central de forma absolutamente discrecional e injusta en efecto considerando la suma del fondo de liquidez autonómica recibido en 2012 y 2013 mientras algunas comunidades como Valencia y Cataluña han recibido respectivamente 1.318,5 y 1.967,08 euros por habitante Andalucía sólo recibió 634,13 euros por habitante menos de la mitad y la tercera parte respectivamente de las otras citadas en otro orden de cosas conviene aquí recordar que las comunidades autónomas son las administraciones responsables de las políticas sociales educación, sanidad y servicios sociales que en el caso concreto de Andalucía llegan a suponer más del 75% del gasto total con lo que cualquier merma en la financiación afecta directamente a las citadas políticas sociales políticas que hoy para una sociedad extenuada y herida por la crisis y el desempleo son más necesarias que nunca todo lo anterior nos lleva a afirmar que las comunidades autónomas hay que garantizarle unos ingresos al menos como los del último presupuesto nunca inferiores si no es así el gobierno central y el partido popular estarían provocando directamente recortes en las políticas sociales tras tanto tiempo de esfuerzo y ajuste los presupuestos de 2014 deben ser de respiro y aliento para las comunidades autónomas por todo lo expuesto el grupo municipal de izquierda unida en el ayuntamiento de Linares somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo el pleno del ayuntamiento de Linares se dirige al gobierno de España y a los grupos políticos con representación en las cortes generales y en relación con la tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales del estado para 2014 manifiesta su posición favorable a uno la revisión urgente del modelo de financiación autonómica y mientras ésta se produce la aplicación racional del modelo actual especialmente para Andalucía haciendo de la financiación por habitante el parámetro principal todos los ciudadanos del estado español tienen los mismos derechos el incremento general de las transferencias finalistas en particular de las relacionadas con el empleo y las políticas sociales la reconsideración de los objetivos de déficit y del reparto entre la administración central y las comunidades autónomas evitando que éstas carguen con las mayores restricciones el reparto equitativo del incremento de recaudación tras la subida de impuestos aplicada por el gobierno de España en particular la relativa a IRPF e IVA el cumplimiento íntegro de la disposición adicional tercera del estatuto de Andalucía garantizando que la inversión estatal en el territorio andaluz sea proporcional al peso de su población el reparto equitativo del fondo de liquidez autonómica entre las comunidades autónomas tomando como parámetro principal la financiación por habitante el dimensionamiento suficiente del programa de pago a proveedores incluyendo en el mismo a las personas físicas con las que mantenga deuda la administración como las personas dependientes y la elaboración y puesta en marcha de una reforma fiscal integral y progresiva que permita aumentar los ingresos del Estado y facilite la financiación de las comunidades autónomas que son las que llevan a cabo las políticas sociales y que se inspira en principios de progresividad y redistribución que pague más quien más tiene afectando fundamentalmente a las grandes fortunas y a los beneficios de las grandes empresas muchas gracias izquierda unida nos sorprende otra vez con que el ayuntamiento de Linares apruebe una reforma total financiera y además pretende también que haya una modificación no una modificación sino que aquí pues se apruebe un sistema nuevo de financiación y usted vamos a ir por orden de los plantamientos que ustedes hacen en los acuerdos el primero dice una revisión urgente del modelo de financiación autonómica y que mientras que esto que se produce pues la aplicación racional del modelo actual especialmente para Andalucía haciendo de la financiación por habitante el parámetro principal todos los ciudadanos del Estado español tienen los mismos derechos mire usted usted sabe que ese sistema de financiación que hoy tenemos ese que a ustedes no les gusta aunque es irracional etcétera etcétera fue aprobado por el Partido Socialista Obrero Español con los votos a favor de Convergencia y Unión catalanes que por cierto no está muy 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 de acuerdo con el tema de lo de hacer el reparto en función del número de habitantes o como ustedes le llaman el peso el peso por habitante entre otras cosas porque es una irracionalidad total y absoluta de eso me lo sé yo digo me lo sé yo porque en los años 90 y tanto en los que yo era secretario del Instituto Reyes de España de Linares me dolía la lengua de hablar con el secretario de la delegación de educación y decirle mira que no doy abasto que yo no puedo limpiar todos los edificios del Instituto y me decía a él es que tú tienes 800 alumnos y por cada tanto alumno tiene un limpiador o limpiadora y yo siempre le decía a ver si estás confundido que yo lo que quiero no es limpiar a los niños que los niños ya vienen limpios de su casa que yo lo que quiero es limpiar el Instituto y lo que tendrás que hacérmelo es en función del número de metros cuadrados que hay miren ustedes los catalanes están emperrados en que lo que ellos pretenden es conjugar el tema de la balanza fiscal yo pago tanto recibo tanto si hay una balanza positiva es decir a mí me está costando el dinero este sistema de financiación porque aporto más al Estado que el Estado me da más y eso es lo que le interesa y cada comunidad autónoma va a utilizar un parámetro distinto en función de sus intereses particulares pero es que resulta que el gobierno del Partido Popular que hoy tenemos en España tiene la obligación de velar por los intereses generales y para el Partido Popular de España la nación está formada por todas las comunidades y todos los españoles son los que pertenecen a todas las comunidades por eso por eso si usted no lo sabe yo se lo digo en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera donde están representadas todas las comunidades autónomas se acordó por unanimidad formar un grupo de trabajo de expertos que evaluara las incidencias que el actual modelo tiene y ahí es donde se está trabajando y se está trabajando de manera rápida porque si hay alguien a quien le interese modificar ese tipo de situación para resolver los problemas de carácter territorial que tanto nos están acuciando unos naturales otros impostados si hay alguien a quien le interese a ese va a ser al gobierno que hoy tenemos pero es que además el gobierno para no tener el problema que tiene el sistema de financiación actual en el que el acuerdo se tomó sin contar con el mayor partido de la oposición cuando digo sin contar es sin ni siquiera consultarle quiere que salga con el mayor consenso posible por tanto este grupo en el momento que concluya y diagnostique cuáles son las posibles goteras que puede tener el sistema de financiación si es que las tiene es poner en conjunción a todos y cada uno de las comunidades autónomas para que al final aparezca un sistema de financiación que sea el que acuerden por mayoría y si es posible por unanimidad todas y cada una de las comunidades autónomas por tanto ahí en cuanto al primer punto es evidente es decir eso de coger y decir oiga mire usted que el reparto que se tiene que hacer por parte del Estado es en función del número de habitantes pues no porque no es lo mismo la orografía que podamos tener en Galicia que la que tiene Castilla-La Mancha y no cuesta lo mismo hacer 10 kilómetros de autovía en un altiplano que en una montaña y por tanto nos quedaríamos en que los que tuvieran un territorio un poquitín más cómodo podrían hacer más cosas con el dinero y los otros tendríamos que estar aguantando y aguantando y aguantando por tanto ese no es un criterio es un criterio desde el punto de vista político muy llamativo porque luego concluimos al final diciendo es que todos los españoles somos iguales en derecho por tanto si cuando se haga el reparto por parte de los sistemas financieros que ahora mismo están establecidos a los catalanes les cuesta más y a los españoles o sea a los andaluces les cuesta menos mire usted eso eso es precisamente lo que nos tienen puestos los catalanes encima que sí que usted me está dando a mí más en la participación de la PIE me está dando usted a mí más que los andaluces pero es que yo estoy pagando tres veces más que los andaluces en impuestos para el Estado por tanto a mí esto no me cuadra y ese es el follisque que nos tiene montado no es otro el segundo dice usted incremento general de las transferencias finalistas en particular de las relacionadas con el empleo y las políticas sociales en relación con lo de las políticas sociales que es muy llamativo siempre muy recurrente decirle simplemente que como decía el castizo callen canas y hablen papeles vaya usted a los presupuestos y verá usted cómo se ha incrementado un 4,4% las partidas que van a políticas sociales y en cuestión de las relacionadas con el empleo nosotros no podemos quejarnos no podemos quejarnos la comunidad autónoma andaluza es la que mejor tratada está ahora mismo en cuanto a inversiones por parte del Estado y si no usted me dice Cataluña 1262,30 millones de euros Madrid 1078,65 Andalucía 1632,84 usted podrá decir al final oye mire usted que es que Andalucía es muy grande es que no, no, sí pero estamos hablando de habitantes y el número de habitantes la población que tiene Cataluña es de 7 millones 465,000 Andalucía 8 millones 388,000 de tal manera que nosotros en cuanto a participación de esas características por habitante estamos hablando del 17,97% mientras que Cataluña tiene el 15,98% es decir Cataluña tiene inversiones menos cantidad menos cantidad que los andaluces y pagan casi dos veces y pico más en impuestos que los andaluces y como usted comprenderá yo no voy a hacer aquí proselitismo de los catalanes he referido a Cataluña porque usted hace referencia a Cataluña y hace usted referencia también a Valencia por aquello de afinidad política yo le he puesto a Madrid pero si quiere usted le digo que la comunidad valenciana tiene un total de 654,46 millones y que eso supone el 10,68% de inversión con una disminución si hiciéramos la comparativa entre cuando había vacas entre comillas gordas y ahora que la hay flaca es decir de 2004 a 2013 Valencia ha disminuido en un 34,45% su nivel de inversión Cataluña el 65,53% ha disminuido entre el 2004 y el 2013 mientras que Andalucía estamos hablando que no llega al 40 y pico por ciento por tanto estamos bien tratados desde el punto de vista de la inversión digo desde el punto de vista de la inversión porque la inversión todos estamos de acuerdo en que genera empleo pero es que además y eso si tengo que coger y presentar una queja formal en este foro es que ustedes no hacen referencia ni se han quejado de ninguna de las maneras porque aquí estamos esto es un ayuntamiento no es la Junta de Andalucía no es una comunidad autónoma y aquí nadie se ha quejado por ejemplo de que la Junta de Andalucía nos ha quitado 60 millones de euros de la patrica que es la legal también Juan estaba en la ley lo que pasa que ha hecho una modificación vía presupuestos generales del Estado y han dicho esto fuera para este año porque estamos apretados digo por si alguien no lo sabe estamos apretadillos pero es que la Junta de Andalucía con cargos reconocidos debe a los ayuntamientos de Andalucía 380 millones de euros y aquí no aparece por ningún sitio que se diga oiga cumplo usted y pago usted y hago usted no no lo hace de ninguna de las maneras en el tercer punto dicen ustedes la reconsideración de los objetivos de déficit y del reparto entre las administraciones centrales y la comunidad autónoma evitando que éstas carguen con las mayores restricciones pero si el objetivo de déficit no está poniendo restricciones a nadie pero si cada uno puede gastar lo que le da la gana lo que pasa es que si se gasta más de lo que debe tendrá que coger y pagar las consecuencias o es que el Estado está exigiendo el cumplimiento de déficit a toda y cada una de las comunidades no no le está diciendo si usted no cumple tendrá estos problemas claro que por no reiterar ponemos otra vez el ejemplo del niño que no paga la matrícula entonces como no paga la matrícula pues tenemos que amarrar usted que pasa que no quiere pagar pues no pague aquí está el Estado que va a pagar sus deudas y se las va a detraer a usted es que es así de sencillo es así de sencillo el cuarto dice el reparto equitativo del incremento de recaudación tras la subida de impuestos aplicada del gobierno de España y en particular la relativa al IRF y al IVA mire usted a finales a finales del mes de junio nuestra portavoz de economía en el parlamento lo dijo claro que con carácter general todas las comunidades autónomas se van a beneficiar en las mismas condiciones de los incrementos de los tipos impositivos y de cualquier otro tipo de subida o de alteración que se vaya a producir justamente en temas impositivos entre otras cosas porque eso está establecido por ley ahí no hay tutía es decir si yo recibía antes X con un IVA del 18% si ahora me pasa al 21% pues hay tres puntos porcentuales más que me los voy a llevar yo en función de mi participación y eso es así de sencillo por tanto eso de la reconsideración perdón el reparto equitativo si es que el reparto es el equitativo el cumplimiento íntegro de la disposición adicional tercera del estatuto de Andalucía si es por cumplir leyes lo primero que tienen que hacer es ustedes que son socios del gobierno de Andalucía cumplan las leyes andaluzas en cuanto a la participación en las comunidades autónomas los presupuestos de las comunidades autónomas de los ayuntamientos que se nos han quitado de en medio por alto debil y biloque en el sexto dice reparto equitativo del FLA entre las comunidades autónomas y claro cualquiera puede decir que vea esto y dice claro esto es que a las comunidades autónomas que son partidarias pues se le da más y a las que son menos partidarias se le da menos en usted el FLA que es el fondo de liquidez autonómica es voluntario el que quiere va y el que no no va por tanto de qué equidad me está usted hablando pero es que además las comunidades que están adheridas al FLA son Asturias Baleares Cantabria Andalucía la comunidad valenciana Castilla-La Mancha Murcia y Canarias y nadie más y de esas que están adheridas de esas que están adheridas de todo lo que se puso encima porque al día de la fecha son 70 millones de euros los que ha puesto el gobierno del estado encima de la mesa justamente para que esas comunidades que tienen problemas de liquidez puedan ir allí de esos 70 han sobrado 3.275 millones en el FLA del año pasado y en este año que son 23 millones los que está previsto el gobierno entiende que solamente se van a disponer de ellos 19.694.47 ¿y eso por qué? porque son las solicitudes que tienen aquellas comunidades que han solicitado del FLA es decir que ellos no están haciendo ningún cálculo raro sino que sale el proyecto y yo quiero tanto yo quiero tanto yo quiero tanto es decir que le van a sobrar casi 3.000 euros otra vez son casi 3.000 millones de euros otra vez porque no se va a acceder a ello por tanto lo del reparto equitativo nadie ha ido al FLA a pedir le han dicho oiga minutos que no hay dinero no el que usted necesite porque ha sobrado nadie está obligado a ir al FLA va el que necesita y en cuanto a lo que usted comentaba que quería en el punto número 7 pues que en fin que el dimensionamiento del plan de pago a proveedores de alguna forma pudiera extenderse al pago de personas físicas como las personas con dependencia usted mismo se está reconociendo que a las personas que tienen problemas de dependencia la comunidad autónoma no le está pagando y lo que está diciendo usted es que el Estado haga lo mismo que con el resto es decir oiga mire usted si usted no le paga a los señores que tienen algún crédito por razón de dependencia como comunidad autónoma el Estado que se lo pague y después que se lo detraiga eso es de alguna forma lo que está haciendo pero mire usted mire usted precisamente el plan de pago a proveedores se ha ido modificando en función de los intereses que han mantenido sobre todo los ayuntamientos a través de la FEM este año en concreto la subvención y transferencia a entidades locales y universidades se ha metido dentro de este último pago y se va haciendo en función de los plantamientos que la FEM está haciendo porque lo que sí está claro es que nosotros tenemos dos objetivos uno fundamental que es salir de la crisis y otro es equilibrar nuestros pagos a nuestro ingreso y por tanto eliminar el déficit en lo posible eso es lo único que nos trae a nosotros aquí eso es lo único que nos hace presentarnos en unas elecciones y eso es lo único que nos hace tener que tomar medidas que reconocemos duras precisamente para salir de este trance en cuanto al 8 que es la elaboración de la puesta en marcha es que es muy recurrente que paguen más los que más tienen mire usted me quiere usted decir a mí que eso no se produce hoy me quiere usted decir que eso no se produce hoy en el impuesto sobre la renta como que no claro que sí claro que sí Carmen claro que sí yo no me enfado claro que sí es decir lo que sí tenemos que hacer lo que sí tenemos que hacer es tomar algún elemento de carácter impositivo que se está tomando en las reformas que se están haciendo y es que las grandes empresas las grandes empresas pues no se nos puedan ir de rosita por el sistema impositivo pero en cuanto al tema personal en cuanto al tema personal si ustedes quieren yo lo acepto porque eso evidentemente es del libro el IVA es una puñetería porque lo pagamos todos los que tienen y los que no tienen pero en cuanto al IRPF está clarísimo está clarísimo cuando uno salta cuando uno salta de los 120.000 euros al año y ustedes dirán ojalá que lo cogiera yo bueno pues si cobra 120.000 euros que sepan ustedes que el 46% se lo lleva a cien el 46% por tanto hay veces que te interesa incluso ganar un poquito menos porque si no no te salen las cuentas no te salen las cuentas por tanto la progresividad de los impuestos en un estado de derecho como el español ustedes saben el que haya estudiado derecho financiero lo sabe el que haya estudiado económica lo sabe y el que tiene que ir todos los días a coger y pagar lo sabe también que se paga más el que más tiene que haya un tratamiento específico de las sociedades yo lo admito que no hay quien le meta mano pues mire usted hemos tenido gobiernos de todos los colores en España desde que se instauró la democracia y nadie le ha metido mano a la tía Micaela pues que se le meta mano pero mire usted mire usted no es decir esto que usted pide aquí en un ayuntamiento como el de Linares teniendo abajo a los de protección civil que se están acordando de todos nosotros etcétera etcétera pues que no que va a ser que no que va a ser que no va a ser que no pedazo ponencia perdón que cuando yo es que cuando yo pregunté en la junta de gobierno pregunté que emociones vaya a llevar me dijo otra distinta por lo menos más que no venía preparado tú sabes Juan tú sabes que no venía preparado que yo vine ayer de viaje a las diez y media de la noche o sea que la noche que tú me has dado esa me la quedo yo por eso por eso lo he aprovechado lo he aprovechado he dormido poco tú también vas a hablar Pili venga gracias señor alcalde intentaré ser breve pero yo creo que hay que poner los puntos sobre la IE y explicar realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de la financiación de Andalucía y las personas que nos escuchan que seguro que también les interesa a los telediarios leer y todas esas cosas pues van a tener otros elementos más para poder discernir lo que aquí estamos debatiendo y creo que es importante porque incide en los andaluces y en la andaluza y por tanto en las personas de Linares estamos hablando de cuando yo escuchaba por ejemplo al ministro Montoro decir que estábamos ante los presupuestos de la recuperación pues respiré aliviada dije ya van a dejar de cortar el grifo el agua va a llegar Andalucía y los andaluces vamos a tener más dinero para educación para sanidad y para políticas sociales pero la sorpresa es y lo dice la moción que ha presentado Izquierda Unida cuando el señor Montoro le dice a Andalucía que le va a recortar 1.200 millones habla usted que la inversión que hemos mejorado en comparación con respecto a otras comunidades si otras han bajado pero lo que hay que decir es cómo estamos en comparación con otros años la inversión del Estado ha retrocedido 25 años en los tiempos de Adolfo Suárez lo que se llevaba el dinero que se establecía para estimular la economía era precisamente una cantidad similar a la que tenemos hoy en los presupuestos generales del Estado por tanto quizás el hecho de compararnos con otros no sirve de consuelo pero es lamentable y son escasas inversiones no hay ninguna medida para estimular el crecimiento de la economía no hay ninguna medida para generar empleo hablamos de modelo de financiación y dice usted que lo están trabajando porque tiene que salir con consenso ojalá que lo hubieran hecho porque la reforma local sabe usted que todo el arco parlamentario está en contra de la reforma local precisamente este domingo va a haber una asamblea de alcaldes en Madrid de todos los partidos políticos de sexto del PP en contra de la reforma local si una reforma local y si lo que aquí nos atañe no es objeto de consenso dígame usted cómo vamos a confiar en el que el modelo de financiación autonómica sea motivo de consenso y hay otra serie de lagunas importantes que la apuntaba Izquierda Unida ¿por qué se reserva al gobierno un déficit del 4,8% y a las comunidades autónomas le imponen el 1% y a los ayuntamientos el 0% eso tiene poco sentido si las competencias básicas están transferidas a las comunidades autónomas ¿por qué discrimina así? ¿por qué se quedan? claro el que reparte se lleva la mejor parte ellos tienen que ajustar sí, sí además son los más incumplidores a la hora de reducir el déficit están sometiendo a las comunidades autónomas vueltas de tuerca para que cada vez lo reduzcan más y si no no hay participación de los ingresos ni transferencias y sin embargo el gobierno incumple y eso como vamos a ver después da lugar a explicar por qué está ocurriendo muchas cosas de las que están ocurriendo y ya le digo me preocupa me preocupa enormemente ese mensaje de que estamos en los presupuestos de la recuperación porque el próximo paso va a ser decir en el año 2014 ya antesala de distintas elecciones pues nos van a decir que la crisis ha terminado entonces nos anunciarán que la crisis ha terminado la caberna mediática escribirá ríos de tinta con el dolor de mucha gente y entonces pues dirán que esta pesadilla ha pasado que todo pero lo que no nos van a decir y eso es lo más importante no cuándo vamos a salir de la crisis que según el Fondo Monetario Internacional hoy decía que vamos a salir aproximadamente y vamos a empezar a recuperar economía y empleo dentro de cinco años pero bien aparte de quien pueda estar acertando o no acertando lo que sí le quiero decir es que podrán decir ustedes que se ha superado la crisis pero la crisis del reparto desigual la crisis del empleo la crisis de los servicios públicos la crisis de la economía productiva la crisis ecológica cualquier crisis esas no han pasado pero se habrá cubierto un objetivo que es retroceder treinta años en derechos y en salarios y eso es lo grave de todo esto cómo vamos a salir de la crisis usted decía es que hay que hacerlo porque si el padre que tiene montor un padre en Europa que muy bien pero que aunque tenga un padre en Europa hay otras fórmulas y usted sabe que yo esto lo defiendo la diputación que no basta con la triple A austeridad más austeridad más austeridad que hay otras maneras de combatir la crisis por supuesto primero la solidaridad y lo decía el alcalde primero las personas después las obras fundamental también la austeridad hay que tener rigor presupuestario y también siempre que sea posible el estímulo de la inversión esa tiene que ser la fórmula entonces la verdad de todo esto es que es un engaño y una farsa y esto se está llevando por delante el empleo la renta el ahorro la afección de la gente por la política entonces como digo tendremos que rectificar y es el momento y si Izquierda Unida trae una moción que quiere explicarle a los andaluces que está pasando pues me parece muy apropiada nosotros la vamos a apoyar por supuesto muchas gracias señor Martín ¿cómo disfruta usted en este pleno haciendo la oposición Izquierda Unida? antes no le iba a contestar pero se le ha visto mucho el plumero cuando hemos hablado de las tasas del agua que ni siquiera ha tenido que intervenir el Partido Socialista ha dado usted ha dado usted como le ha dicho Juan Fernández ha dado usted una ponencia pero mire usted el discurso este tecnocrático un chiste aparte que a usted le gusta y comparaciones así graciosas ese discurso tecnocrático que ha dado usted con respecto a la financiación yo creo que no le interesa ya a los ciudadanos además que no se lo creen ya es que no se lo creen después de decir ayer Montoro que los carosalarios no bajan en España que se va a creer ya esos discursos tecnocráticos del Partido Popular a ninguno a ninguno de los niveles son discursos pues ya inverosímiles pero con independencia ya no quiero extenderme mucho precisamente porque ustedes no están esperando y porque estamos ya todos cansados y con independencia de suscribir gran parte por no decir 100% de lo que ha dicho el señor Aparro decir que lo que sucede con la cuestión de la financiación autonómica y concretamente de Andalucía que es lo que estábamos hablando en esta moción aunque obviamente tenemos que nombrar a otras comunidades autónomas estábamos hablando de la financiación de la comunidad autónoma de Andalucía aquí es lo que está hablando de una cuestión puramente política una cuestión política por un lado por un lado el hecho de que como mencionamos en la moción y mencionaba también la señora Parra el 1% de déficit para la comunidad autónoma mientras se reserva casi el 5% en el gobierno central por un lado eso y por otro lado los 1.200 millones de euros menos que va a recibir la comunidad autónoma de Andalucía del gobierno central y una cuestión política porque por un lado dentro del marco más que de reforma casi de refundación o de dar la vuelta al Estado y a la Constitución que están ustedes llevando a cabo desde que están en el gobierno central pues hay un ataque que estamos viendo en medio de comunicación tertulia en muchas de las cuales participan dirigentes o representantes de cargos públicos de su partido de ataque directo contra las comunidades autónomas contra el Estado de la autonomía ustedes no se creen en el Estado de la autonomía eso para empezar no se lo creen y de alguna manera algunos de sus dirigentes además están continuando hablando de reforma de la Constitución de reforma de la comunidad de reforma de la financiación y en otro sentido al que planteamos nosotros porque ustedes no se creen en el Estado de la autonomía que si duplicidad de competencia que si no sé qué que si demasiado administración pública continuamente están con ese discurso de desprestigio de las pero claro esa es la Constitución que nos dimos que aún nos gustará más nos gustará menos pero esa es la Constitución que nos dimos y es el marco legal en el que nos encontramos y luego está la cuestión concreta de Andalucía de asfixiar a Andalucía ustedes se llevaron un buen marapalo en Andalucía cuando pensamos que iban a conseguir la mayoría absoluta no lo consiguieron y palos para Andalucía y recortes para Andalucía dicen que la Junta de Andalucía recorta si la Junta de Andalucía recibe menos dinero de algún lado tendrá que recortar y claro cuando la Junta de Andalucía tiene que mantener educación tiene que mantener sanidad y otros servicios pues de algún sitio tendrá que recortar pero además resulta que entra Izquierda Unida en el Gobierno de Andalucía y se ven que son posibles otras políticas en política de vivienda en política de turismo en política de comercio etcétera etcétera por tanto aquí creo que hay una cuestión política por un lado de que ustedes no se queden en ese discurso perdón en el estado de la autonomía y por otro lado de la comunidad autónoma de Andalucía que es la única la comunidad que realmente le está haciendo oposición al gobierno del partido al tipo de políticas que hace el gobierno de la nación en todo el estado y por a terminar y no alargar más la cuestión de la reforma fiscal dice ustedes traen aquí bueno yo ya sé que no me iba a aprobar usted esta moción no hay que ser un lince para saber que usted no me iba a aprobar esta moción pero bueno aquí presentamos todos los grupos políticos mociones en las que pedimos al estado en las que pedimos al estado o a la junta de Andalucía cosas que no son competencias nuestras pero que se las pedimos estamos en el perfecto derecho pero aparte de eso la reforma fiscal dice usted que paga que más que más si eso pasa en España hombre claro en lo que se declara sí claro que paga más que más tiene que por cierto ya quisiera yo pagar 46% Hacienda ya quisiera yo pagar lo que queda de 46% 120.000 euros es un buen salario el doble el doble de lo que ganamos bueno salvando las matices que haya que saber usted y yo en la enseñanza y hay un fraude fiscal en España dice usted es que había aquí gobiernos de todos los colores bueno de dos colores pero ninguno y ninguno desde luego Izquierda Unida no ha estado en el gobierno en el gobierno de la nación ninguno ha afrontado la cuestión del fraude fiscal y encima no hay inspectores de Hacienda suficientes y no lo hay y parece ser que no hay interés en que lo haya por tanto a eso es a lo que nos refirimos con la reforma fiscal y profundizar en esas reformas no hay hay un fraude fiscal que hace que no es que no pague más que nada más tiene es que no se pague impuesto en España en muchos casos en muchos casos y encima ustedes cogen y conceden una administración fiscal eso lo que hizo su partido en el gobierno por tanto agradecer el apoyo del partido socialista y decir que no nos mojamos ni un ápice de los puntos que aquí hemos tratado porque efectivamente creemos que es de justicia con Andalucía muchas gracias votamos votos en contra ¿algún ruego alguna pregunta? se levanta la sesión muchas gracias gracias